La noche del viernes 30 de octubre del 2020, fueron encontrados cuatro jóvenes y tubos en una colonia del norte de la ciudad de África. Las primeras investigaciones indican que organizaron un incitado por un reto de interno. La policía encontró los inocentes en la vivienda después de que los vecinos recortaran ruidos extraños en la madrugada. Las autoridades se presentaron minutos después para interno, pero no se pudo hacer nada por ello. Vecinos que se encontraban en el lugar comentan que notaron nada raro días antes del suceso. La policía encontró el reto de los vecinos. Teníamos muchos meses sin vernos en persona Y todo lo del podcast lo grabamos a distancia El dueño de la casa, que es el papá de Tito Me prestó las llaves para sacar el equipo que había dejado acá Después de lo que había pasado, no se sentía tan cómodo regresando tan pronto Cuando vieron que ninguno de ellos llegaba a su trabajo, los empezaron a buscar Y fue que los encontraron acá No dejaron una carta o una nota, como siempre sucede en estos casos Todos como que no quisieron pensar mucho en esta situación Pero a mí se me hace muy extraño La última vez que hablamos, estábamos viendo cómo hacer el especial de terror Les había encargado que recolectaran historias de terror de nuestros escuchas Y de sus conocidos Y lo último último que me dijeron es que se habían paniqueado con una historia Querían que fuera a la casa a verla, no me querían contar de qué se trataba Pero pues, yo estaba ocupada en otras cosas Y ya no pude ir Poco tiempo después pasó esto Y pues, no puedo dejar de pensar que esa historia tiene algo que ver con lo que sucedió Así que la otra razón de la que estoy aquí es para ver todas las historias que grabaron Encontrar la susodicha historia y ver si tiene algo que ver con esto Y si no, al menos podremos terminar este especial de terror Hola Soy la becaria Soy la becaria Un edificio Estábamos en un departamento de tres recámaras Y una de las recámaras Y una de las recámaras era solo para los juguetes Otra recámara era de mis papás Y la otra recámara era mía Entonces yo iba todos los días a la recámara de los juguetes Y ahí jugaba solita Y ahí jugaba solita Porque pues era yo solita Y entonces En uno de esos Yo tenía un juguete que me habían regalado Que era un troll Y me gustaba mucho Y bueno, no sé por qué Me gustaba mucho Y ahorita Todos así como que Me he con sus muñecos Que sacaron película, por cierto Y pues bueno Ese troll que me habían regalado No me acuerdo de dónde lo habían sacado Lo guardaba todos mis juguetes En una caja Adentro del cuarto Entonces una vez Por las noches Como niña normal Me levantaba Como a las dos de la mañana O no sé qué horas eran A ir al baño Como todos Creo Cuando duermen Iban a ir al baño Iba yo al baño Y noté la puerta del cuarto De los juguetes Que estaba abierta Y entonces Ahí vi que Pues había algo Pero no vi bien Entonces agarré Y me metí al baño Cuando salí del baño Fue que agarré Y vi así Extrañamente Saliendo de la puerta Del cuarto ese El troll Que se me hizo muy extraño Que saliera del cuarto O sea, era un muñeco Sin batería Sin nada Y estaba ahí Entonces ya agarré Y salí corriendo A mi cuarto Y ya ahí me quedé Como que no pude dormir Esa noche Al día siguiente Yo le dije a mi mamá Mi mamá me dijo Que no pasaba nada Pero yo no le creía Y yo decía Ese muñeco se mueve Entonces agarré Y en una de esas Que ya no estaba Agarré el muñeco Porque yo decía Ese muñeco se mueve Y me va a hacer algo No voy a hacer que nos haga algo Y lo agarré Y lo quemé Y agarré Y lo fui a llevar A la basura Porque ahí había Un lugar específico Donde se ponía la basura Si es normal Quemar las cosas Cuando crees Que son satánicas El mal se va Con el fuego Se purifica Hola Buenas noches Soy Mika Me pueden seguir En Twitter Como Mika Alguien Bajo 82 También en Instagram Me lo mismo Y pueden encontrar Ahí Cosas De todo Un poco Como De viajes Libros Y demás Los Bolubanes Tuvieron el honor De invitarme Para que les cuente Unas pequeñas Historias De terror Las historias Que yo tengo No es que me hayan Realmente Tan sucedido Directamente A mí Y a la vez Sí Casi todas Son En la casa De mi abuela Materna Ahí siempre Se han escuchado Como muchos sonidos O cosas por el estilo El hogar Es un Pues un hogar Ya viejo Aquí en el centro De la ciudad De México O muy cerca Del centro De la ciudad Y pues Siempre se han Escuchado sonidos En el aspecto De En la casa Que es como Una vecindad O algo así Para que más o menos Ubiquen Entonces En el edificio O mejor dicho En el departamento Que está como Arriba del de ella Pues está vacío Entonces Lo típico Ahí siempre se escucha Que tiran O canicas Pero no sé Si ubican Estas canicas Como súper Grandes Y gordas Se escucha Perfectamente Cómo se cae Y cómo empieza A rodar Como esta Esta canica A lo largo De toda la casa Pero no hay Nadie allá arriba O también Se escucha Como que Se caen Como trastes O tiran Muebles O cosas así O sea Pero el lugar Pues está Plenamente vacío Entonces Una gran parte De mi infancia Pues ella Nos cuidaba Y todo A mis hermanos Entonces Pues obviamente Estábamos Como acostumbrados Muy entre comillas A ese tipo De sonidos La primera vez Que los escuchaba O algo Pues obviamente Si preguntabas Qué era eso Y te decían Ah no lo es nada Se les cayó Algo allá arriba Yo tenía Más o menos Como Bueno que yo Recuerde Como unos Cinco o seis años De edad Más o menos O sea Mi abuela materna Siempre nos Nos cuidó Y demás Mientras mis papás Trabajaban Entonces pues En el día Se escuchaban Mucho estos sonidos Y en las noches Pues también De repente Se escuchaba Porque de repente Yo me quedaba A dormir En la casa de ella Y todo Y entonces Se escuchaba Y una prima Que somos De la misma edad De repente También se quedaba A dormir Como conmigo O lo que sea Y nos quedábamos A dormir En la casa De ella Pero mi prima De repente Ya dejó De querer quedarse A dormir ahí Porque justo Lo que decía Es que se oían Muchos ruidos La verdad es que Creo que yo Me acostumbré O me terminé Acostumbrando Como a este tipo De sonidos Entonces pues yo No sentía como nada O no percibía como nada Pero ella dice Que sí Le costaba mucho trabajo Dormir Y tenía pesadillas Y demás La verdad es que A mí nunca me pasó Absolutamente nada Pero pues sí Siempre hemos sabido Que arriba de su casa Pues está plenamente Vacío Y siempre se han escuchado Ese tipo de cosas Sí ha vivido Gente Arriba del departamento De ella Vivía Digamos que era como El casero Es que no sé Cómo le llaman Pero bueno Como la persona Que atendía O de repente Veía como cosas Del servicio Y demás Del edificio O del lugar En general Como el mantenimiento Pero después Dejó de vivir gente O sea vivían Uno Bueno que yo me acuerde Había unos señores Ya muy grandes Muy viejitos Y tenían un hijo Pero su hijo Era como muy 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 alcohólico Y los viejitos Pues obviamente Se murieron Y se quedó El muchacho Pero después Este Bueno El muchacho Entre comillas Este señor Pues terminó También por irse Y ya se quedó El lugar así Vacío Pero Pues no había nadie Y los sonidos Y eso Pues siempre se han seguido Escuchando Hasta la fecha Se siguen escuchando O sea a mí Ya no me No me llegaron A asustar Porque era O sea para mí Ya era como un sonido Como normal O cotidiano De lo que ya existía Pues a lo largo Del día ¿No? Pero este Pero pues Gente ajena O algo Que no vivía Ahí O que no sabía De eso Pues de repente Se escuchaban Como que tiraban De repente El hermano De mi mamá Pues ya hacía burlo Porque decía Ya tiraron el muerto Porque si se oía Muy fuerte Pero Pues O sea Insisto Para nosotros Pues ya era como Como normal O algo así Pero para personas ajenas O algo por el estilo Que no estaban acostumbrados A este tipo de sonidos Pues si decían Ay ¿Qué pasó? Si se sorprendían Bastante Y así Ah sí Es que los vecinos Están moviendo cosas Y todo Pero pues en realidad No O sea Si sabíamos perfectamente Que son los sonidos Que estaban Arriba del departamento Una vecina De 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 mi abuelita Pues también Llegaba a decir Que ella escuchaba Como que O sea Arriba de ella No había ya Ningún departamento Ya era la azotea Donde la gente Iba a tender ropa Y ella de repente Decía que escuchaba Que jalaban muebles Arriba de su casa Y entonces Era así como Ah sí Arriba de la de nosotros También y todo Pero bueno Arriba de la de nosotros Había un departamento Arriba de la de la señora Pues no había nada Entonces era como Ah bueno sí Pero no importa Es normal Lo vimos siempre Como un cotidiano Pero no más allá De de eso O algún otro vecino O algo que nos llegara A decir algo O no Mi siguiente historia Es Igual En este mismo lugar Eh Mi abuelita Lo que nos llegaba A platicar Es que cuando ella Se Se cambió A vivir A este departamento Obviamente Pues tenía Sus A sus hijos Pequeños Y el hermano De mi mamá O sea mi tío Siempre Este Le llegaba a decir ¿No? De Oye Es que por qué No saludas A la señora Y era así como Mi abuelita Nada Y ella le decía Pues sí Saluda a la vecina No, no, no Es que está la señora Mira Pasa De ese cuarto Al otro Pero pues No había realmente Nada Entonces mi abuelita Era así como Ay sí Mi niño Está como Loquito ¿No? No le daba realmente Como importancia De repente O sea pasaba Y mi mamá Pues mi mamá No veía nada Ni decía nada Ni mucho menos Entonces Mi abuelita Comenta Que en una ocasión Mi tío Se quedó Pues sentado Y viendo Como a la pared Porque Es que No sé cómo Describirlo exactamente Pero Hagan cuenta Que es un rectángulo Y del lado derecho Hay una puerta Y del lado izquierdo Hay otra puerta No es un pasillo Pero digamos Que ese era como El paso Porque es de un cuarto Al cuarto del baño Entonces siempre Estaba como Pues disponible Ese espacio Y mi tío Se quedó viendo Hacia esa parte Entonces Mi abuelita Le dice que Le estaba llamando Y todo Y que mi tío No respondía No respondía Entonces ella Fue como A sacudirlo Así de ¿Por qué Nada más Es caso Niño? Etcétera Y entonces Mi tío Volteó Así como Que espantado Y le dijo Es que la señora Me está diciendo Que vaya con ella Y fue así como ¿Cuál señora? ¿Por qué siempre Estás diciendo? Y todo Y él dijo Es que hay una señora Que todos los días Se pasea Del cuarto A el baño Y entonces Hoy se quedó Aquí parada Y me estaba diciendo Que fuera con ella Porque se siente sola Y quiere que lo acompañe Entonces mi abuelita Pues en ese segundo Ya se espantó Y ya le dijo No, no, no Mira, vente Y todo Y ya pues se salieron Como de ese espacio Le llegó a platicar A una vecina O un familiar No sé Y ya le dijeron Pues lo que necesitas Es este Echar agua bendita Y que entonces Pues ya no haya Como tema Y no sé qué Pues mi abuelita Este, al final del día Venía de pueblo Todo y pues Se acostumbraba mucho A seguir como Las recomendaciones Que daban los familiares O los vecinos Eso hizo Y pasó mucho tiempo Y mi tío Dejó de mencionar Como a la A la famosa señora Hasta que un día De nuevo Mi tío Se quedó viendo Hacia ese espacio Entonces mi abuelita Pues allá cuando Lo veía ahí detenido Y viendo como a la nada Le decía ¿Qué estás viendo? Y le dijo Otra vez está la señora Ella a mi tío Le dijo Sí, es la señora Pero dice que Pues ya se va a ir Que ya vio Que tú sí me quieres Entonces ya nada más Se está despidiendo Mi tío tendría Como unos Diez años Más o menos Sí, sí estaba Bastante chico Mi tío No se acuerda Realmente como Tanto de eso Salvo cuando Mi abuelita De repente Empezaba a platicar De esa situación Y entonces Y entonces Él dice Es que yo me acuerdo Que había una señora Pero él dice Pero él dice que Él lo recuerda Como que es una señora Que había venido De visita Y él se acuerda Que era una señora De blanco Toda de blanco Pero nada más O sea Más allá de eso No tiene como Otro recuerdo O algo por el estilo ¿Qué sería o no? Nadie lo sabe Y Un poco relacionado Como a esa historia Pasaron muchos Muchos años Y pues Mi hermana Le repito Mi abuelita Nos cuidaba Entonces mi hermana Todavía no nacíamos Mi hermano y yo Solamente estaba Mi hermana Mi abuelita Estaba cuidando A mi hermana Ahí en la casa Y entonces Mi hermana Estaba jugando Como abajo De la mesa Como todo niño De repente Te metes abajo De la mesa Y juegas Y demás Y entonces De repente Mi abuelita Dice que dejó De escuchar La voz De mi hermana Entonces Mi abuelita Le habló Y la fue a buscar Entonces ya la vio Abajo de la mesa Mi hermana Estaba como Pusida Entonces le dijo Porque le seguía Hablando por su nombre Y todo Pero mi hermana No contestaba Y entonces Mi abuelita De nuevo la agitó Se acordó mucho De lo que le había Pasado a mi tío Y entonces Le dijo ¿Por qué no contestas? Le dijo Es que acabo De ver a una niña Y entonces Mi abuelita Le dijo ¿Y quién es esa niña? Pues es mi amiga Estamos jugando Entonces le dijo Vete Salte de abajo De la mesa Y la sacó De abajo De la mesa Y le empezó A hacer como Plática Y demás Pero mi hermana Ya nunca más Dijo nada Cuando llegó Mi mamá Del trabajo Mi abuelita Le platicó Y todo Entonces mi mamá Le empezó a platicar Que a mi hermana Le empezó a platicar A mi mamá Y todo Y entonces mi mamá Dijo Ah bueno Pero es que es un amigo Imaginario Todos los niños Tienen amigos Imaginarios Y demás Y mi abuelita Le dijo Pues yo Yo me acuerdo Mucho Que a tu hermano Bla 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 Con la señora Le dijo No, no te espantes Y no sé qué Pasó Pasó como Los días Y demás Y de nuevo Mi hermana Pues a mi hermana Le gustaba mucho Meterse a jugar Abajo de la mesa Porque la mesa Era grande Y de nuevo Mi abuelita Escuchó que mi hermana Hablaba con alguien más Entonces Cuando se Este Cuando la fue a buscar Otra vez Y le dijo ¿Qué estás haciendo? Y le dijo Estoy jugando Con la niña Es mi amiga Y estamos jugando Y le dijo ¿Y cómo viene A vestida tu amiga? Y entonces Le dijo Viene de blanco ¿No la ves? Y entonces Mi abuelita Le dijo Pues mejor Vamos a guardar Los juguetes Porque te voy A dar de comer Y entonces Mi hermana Ya guardó Como sus juguetes Y pues ya Se salió Y nunca más Se volvió a parecer Tampoco como La niña Pero tampoco Nadie sabe Si fue la amiga Imaginaria De mi hermano O si realmente Pues Si había Realmente Una niña Ahí o no Si es viejo El edificio Pero digamos Que cuando Mi abuelita Se mudó A Pues a ese lugar Pues no era Realmente viejo El edificio Que era ahí Antes o algo así No tengo la más Remota idea Ahí pasé Una gran parte De mi niñez Insisto A mí nunca Me ha pasado Nada O ahí En ese departamento A mí nunca Me ha pasado Nada Salvo estar Escuchando Como los sonidos Que les platicaba Pero Que yo haya visto Que yo haya sentido Que yo hay algo Para nada Así Nunca 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 Mi hermana Salvo ese detalle De la niña Que era su amiga Y que estaba Vestida de blanco No hay más Pero ahí en el departamento Pues no Nunca nos Ninguno de los Tres Hemos realmente Como platicado Mencionado Que hayamos Sentido O algo así Algo O sea La que sí llegó A A pasarle cosas Y demás Fue a mi abuelita A ella sí Pero a nosotros No Nunca Y pues mi abuelita Nos platicaba A nosotros Entonces De ahí les puedo Platicar Una historia más En otra ocasión Mi abuelita Nos platicaba Todo siempre Había sido En este departamento Que un vecino De ella Le preguntó Un día Porque el señor Al parecer Trabajaba en las noches O algo así Entonces llegaba Muy en la madrugada Pues a su casa Del trabajo Entonces Le preguntó En una ocasión A mi abuelita Así de Oiga señora Pues usted ¿Por qué dejó Este Tuvo visitas O algo así? Entonces le dijo No No han venido Mis hermanos Nada ¿Por? Ah Lo que pasa es que Pues ayer me tocó Ver una persona Ahí parada Afuera de su puerta Y yo dije Qué raro Que esta señora Haya dejado afuera Al pariente Hasta ahí quedó ¿Por qué lo relacionan Inmediatamente Como con un pariente? Porque mi abuelo Pues murió Hace muchos años Entonces pues Por eso mi abuelita O sea no era Ni siquiera lógico El hecho de decir Su esposo ¿No? Le dijo Pues no No hubo nadie A lo mejor Alguien se detuvo O lo que sea ¿No? Pues que raro Hasta ahí quedó Pasó otros días Y de nuevo Le volvió a decir De nuevo La vinieron a visitar Y mi abuelita Le volvió a decir No he tenido visitas ¿Por qué me está diciendo ¿Por qué me está diciendo esto señor? Y le dijo Es que otra vez Había una persona Fuera de su casa Y estaba Volteando a ver Su puerta Y fue así como No Pues no No este No ha habido nadie Y todo Pues a qué hora es eso Pues en la madrugada Que regresé Del trabajo Y todo ¿Y cómo era esta persona? Y dice Pues no la alcancé a ver Trae como una gorra O algo así Una capocha Pero Pero no vi la verdad ¿No? Pero a mi abuelita Pues ya le surgió Como Como la duda Y demás Entonces Ella de repente Un día se paró En la madrugada Porque fue a tomar agua Y se acordó Que el señor este Decía que pues había Una persona Parara afuera De su puerta Entonces Cuando fue a la cocina No sé cómo Tenía acomodada Mi abuelita Como una Como la ventana Que había una forma En que más o menos Se podía ver A través del reflejo Del departamento De enfrente En la ventana Del departamento De enfrente Pues un poco Como la puerta De su departamento Entonces se acordó Fue a la cocina Por agua Y entonces Se asomó a la ventana Y vio a través Del reflejo Y cuando vio A través del reflejo Se dio cuenta Que sí había Una persona Afuera de su puerta Y pues que traía Así como Como una capucha Entonces mi abuelita Pues se regresó Y se volvió a asomar Y ya no había nadie Entonces sí dijo Ok No comentó nada A la noche Siguiente Volvió a levantarse Volvió a ir A la cocina Y volvió a ver Que estaba esta persona Pero ella se fijó Un poco más Y dice que era una persona Que estaba vestida Como fraile Trató de ver Como más Pero pues Le dio como miedo Y eso Y entonces se volvió A regresar Como a su recámara En la tercera noche Que ella volvió A asomarse Para ver Qué pasaba Vio que Estaba de nuevo Como esta persona En frente de su casa De su puerta Se fijó de nuevo O sea que sí Que era como un fraile Pero que traía Una luz encendida Vio que se dio la vuelta Hacia las escaleras Porque el departamento De mi abuelita Estaba como en una esquina Pero daba luego Hacia las escaleras Entonces se fue Hacia el cuarto Donde dormía Y el cuarto Hacia las escaleras Y dijo No Pues o sea Si me da tiempo De que lo pueda ver O de ver Quién baja Entonces se fue rápido Como al cuarto Se asomó a las ventanas Pero pues de nuevo No había nadie Y Dice que después Se volvió O sea no al día siguiente O algo así Pero después volvió A ver este Como a levantarse En la madrugada Y todo Y ya no vio nunca más A este fraile Pero que era un fraile Que traía una luz Y se quedaba viendo Hacia su casa Ni idea Si Si hubo algo Si fue algo Ahí antes O sea Como En todos lados Siempre se inventan Como muchas historias Cuál es realmente La verdadera Y todo No lo sé Pero este Pero La primaria A la que asistíamos Mis hermanos Y yo quedaba Muy cerca De ahí Del departamento De mi abuelita Y lo que sí Se mencionaba mucho Es que Ahí cerca Era así como Un Como monasterio Y cosas por el estilo Pero pues De ahí a que eso Sea cierto No lo sabemos Entonces Pues más allá De eso Quién sabe Qué sería No sé En otra ocasión Lo que mi abuelita Nos platicaba Es que de repente A ella Pues lo típico ¿No? Ahí en En su cuarto Que les digo Que va hacia las escaleras Ella decía Que de repente Sentía Pues lo que todo mundo dice ¿No? Que se le sube el muerto Pero ella dice Que lo que ella sentía O sea que sí Sí se le subía Como el muerto Pero que Que la querían Como ahogar Entonces Ella de repente Dice que siempre Pues cuando le pasaba Como esto Obviamente Despertaba Pero no se podía mover Sentía el peso real De una persona Y sentía Como le estaban Tapando La boca Y la nariz Pero pues no había nada Entonces Le entraba Obviamente Como mucha desesperación Y todo No se podía mover No podía hablar No nada Y pues ya O sea de buenas a primeras Entre el forcejeo Pues ya como que Se podía mover Y demás Dice que le pasó esto Como en varias ocasiones O en varias noches Porque aparte eran como seguidas Y entonces En una ocasión De nuevo le pasó Como esta sensación De que se sentía Que la estaban ahogando Pero ella alcanzó A abrir antes la boca Y dice que ella sintió Como mordió Perfectamente La mano de una persona Pero Obviamente No había Nada Ni nadie ¿No? Pero ella dice Lo sentí perfectamente O sea como Como dice Hasta yo después Me mordí la mano Dice la sensación De cuando uno se muerde Entre el pulgar Y el siguiente dedo Que ahí es como el gordito Dice o sea Entonces pues ella Pues ella le llegó A platicar A una de sus vecinas Y todo Y una de sus hijas De la vecina Pues le dijo Es que posiblemente Hay una persona Que está penando Ya saben ¿No? Y lo que le recomendó Fue que este Pusiera Un vaso con agua Flores blancas Y unas tijeras Encima del vaso Con agua Y con eso Iba así Santo remedio Ya no iba a tener Como mayor problema De que se le subiera El muerto Pues mi abuelita Lo hizo Y Pues no Nunca más volvió A A sentir eso Porque Más allá Ella dice Que más allá De la sensación De 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 lo que dicen De que se te sube el muerto Y que simplemente Es el hecho De que no te puedes mover Ella lo que sentía Era Que no podía respirar O sea Que ella sí sentía Como le tapaban La boca Y la nariz Para tratar de ahogarla Mi abuelita vivía sola Muchos Muchos años después Este Mi tío se fue a vivir Como con ella Él dice Que él nunca ha sentido nada No No sé Quién sabe Pero mi abuelita dice Que sí Que a ella sí le tocó Como sentir Ese tipo de cosas Mi abuelita ya no vive Mi tío sigue viviendo ahí Los sonidos Se siguen escuchando Él no siente nada Él nunca le ha pasado nada Entonces Pues Quién sabe Todo puede pasar Pues ya Como la última Que tengo Esa sí me pasó a mí No fue en esa casa Fue en otra casa Donde yo vivía Y eso ha sido Lo más cercano A que me llegue A pasar algo Y espero Sea la única Me acuerdo Que yo regresé De la preparatoria No había nadie En la casa Nada más Estaba yo Entonces Como buen estudiante Pues me iba a comer Enfrente de la televisión Porque no había nadie Y pues Quién mejor que hacerte Compañar que la televisión Y estaba comiendo En la sala Muy placidamente Cerca de la sala Estaba el baño De las visitas No había ventanas No estaba ninguna Puerta abierta No había manera De que existiera Una corriente de aire Ni mucho menos Simplemente Yo escuché Como se movió un poco La perilla Del baño de abajo Y la puerta Del baño de abajo Se abrió Lo más que hice Fue O sea Me quedé Estaba comiendo O sea Oí el ruido Y volteé Hacia el lado derecho Se abrió La puerta Del baño Y entonces Me quedé literal Con mi platito En la mano Y nada más Dije Ok Dejé mi Con la mesa Del centro Me esperé Un rato Y ya después Me paré Cerré la puerta Del baño Y seguí comiendo No sé Al cuánto tiempo Llegaría A mi hermano Y entonces Me dijo ¿Estás bien? Y yo Sí Y me dijo ¿Segura? Sí Pero vente a ver La tele conmigo Me dijo Ok Y ya Se quedó mi hermano Ahí conmigo Y ya no pasó Nada más O sea En algún momento Le dije ¿Cómo se podría Abrir una puerta? Y me dijo Pues con una O sea Como una corriente de aire O algo así Dice Pero pues tendría Que estar emparejada O sea Las puertas De esa casa Eran pesadas O sea No había manera Pero pues bueno La puerta del baño Se abrió Ah Yo me sé Otra de una universidad Tampoco me pasó A mí Pero Esa me la platicó Un chico Con el que Trabajé Hace no mucho Él es Él estudió Gastronomía Nos estaba Platicando Que En una ocasión Así Se tuvo que quedar Ahí en la universidad Pues Trabajando esta noche Porque no recuerdo Que tenían que hacer No mucho menos ¿No? Entonces Digamos que El área De Pues en la cocina Estaba como Donde Donde está Pues el fuego Y la estufa Y ya saben Como todo esto Y que había como Una pared Que la mitad Pues es pared Y la otra mitad Son cristales Y del otro lado Ya estaban como Mesas Y cosas así Entonces Que él Y otra amiga Pues estaban Trabajando Y estaban Picando Y este Y preparando Como unas cosas Y que entonces Pues ya no había Nadie Y no había Manera De entrar A la parte O al área Donde estaban Las mesas Más que pasando Forzosamente Por ahí Por la cocina Y que entonces De repente Oyeron como Un ruido Ahí por Por las Por las mesas Pues ellos dos Se voltearon a ver Así como de Ay pues ¿Por qué hiciste ruido? Y fue así como No pues si yo estoy aquí Picando y todo O sea como que fue un ruido Diferente a lo que ellos Estaban A la actividad Que estaban haciendo ellos Pues se voltearon a ver Y vieron hacia las Hacia las mesas Y todo Y de repente Vieron pasar Pues como a un A un chico Que traía como Una filipina blanca Y que entonces Pues se quedaron así Como Pues qué onda ¿No? Porque Nada más estamos Tú y yo Y no hay manera De que alguien Entre ahí Entonces dijeron Bueno igual Y se quedó como Dormido o algo Entonces que pues ya Fueron a ver A las mesas Prendieron las luces De ahí Y todo Y pues no No había nadie Entonces que sí Se quedaron así como No pues igual Y fue Qué onda ¿No? Pero no Que no había nada Y no había manera De que pues alguien Más entrara Ni mucho menos Entonces pues él Platica eso Que no No saben Qué fue realmente Lo que pasó Que tampoco Trataron de averiguarlo Le preguntamos ¿No? Que si había terminado Esa vez de cocinar Con su amigo Y dijeron No ya dejamos ahí Todo así Nada más lo metimos Al refri Y ya no salimos Pero que ya no se quedaron O sea que ya era muy noche Y que mejor prefirieron Llegar como mucho Más temprano Al día siguiente Pues ellos Habían cerrado todo Y había llegado Un maestro Y que les dijo Oigan ¿Por qué no cerraron Bien como La parte de las mesas? ¿No? Y le dijeron No pues sí Estaba cerrado Y todos le dijeron No pues es que Ahorita que llegamos Estaba abierto Nadie sabe Qué pasó realmente Pues ellos así Están seguros Que ellos cerraron La puerta de ahí De las mesas Y cerraron ahí Como donde estaba La cocina Guardaron su comida Todo Pero pues cuando llegó Este maestro Pues estaba abierto Ahí donde estaban Las mesas Que es donde vieron A este A esta persona Porque si dicen Era un chavo Y traía una filipina Blanca Pero pues ¿Quién sabe? Esas son las historias Que yo me sé Me conozco Y que de manera Indirecta Me han pasado De contado Pues me invitaron Y pues yo tengo Historias que Me han pasado A mí Y que me Y que me han pasado De manera indirecta O que he estado Cuando le ha pasado A alguien A ver Primero contar Las mías Es que yo tengo Muy pocas Me han pasado Dos cosas La que más me acuerdo Es En una casa Que nosotros Vivimos un tiempo Era una casa Pues rara Era como un tipo Departamento Era una casa De dos pisos Pero Vivía abajo De una familia Y en esa ocasión Estaba mi hermano Y yo Y creíamos Que mi hermano Estaba en su cuarto E hicimos De desayunar Mi hermano Hizo de desayunar Y me dijo Ve a decirle A mi hermano Pues Me llama Moisés Ve a decirle a Moisés Que si Quiere desayunar Y yo le grité ¿Quieres desayunar? Y me dijo Me contestó que no Clarísimamente Escuchamos los dos Que gritó que no Y pues ya desayunamos Y todo Y después de rato Pasó mi hermano De la calle Pues Llegó de la calle Y pues Si nos acabamos De pedo Porque pues Claramente Escuchamos que nos Contestó que no Quería desayunar Y no había Nadie más Nada Estábamos Nosotros Estaba en la prepa Y era una mañana Tranquila Normal Si Un día normal Así como cualquier Otro día En esa casa Pasaron más Cosas de eso No Solamente Nos llevó a pagar eso Que en otra casa Que vivimos también A mi mamá Le pasaba A nosotros Nunca nos pasó nada Pero mi mamá Contaba que Que escuchaba ruidos Y que le tocaban el hombro Y le escondían Las Ella dejaba los zapatos Toda la gente Deja sus Chanclitas Abajo de la cama Y ella Despertaba Y estaban En otro lado Se las movían Ella decía Que eran duendes Quién sabe Porque nosotros Vivíamos al lado Del bosque Sí, recuerdo Pero nada más A ella la molestaban Así que quién sabe Y otra que me pasó Fue en la casa De mi novia Ella vive en un pueblo Este Bueno tiene pues Hace aquí Y otra Y me invitó A su pueblo Pero desde antes De ir Me dijo que Y sus hermanos Me dijeron Que allá Pasaban muchas cosas Que yo iba a dormir En la sala Que su sala Es un Pues es una sala Pues normal Pero no tiene Ventanas Tiene una ventanita Y de noche No se ve nada Está totalmente oscuro Al no tener Pues ventanas Y pues ya me dijeron Que pasaban cosas Que si iba a aguantar Y eso ¿No te estaban Supeditando Que iba a pasar Algo así? Pues no sé Pues sí pensé Algo así Pero Pues nada Fíjate No me daba miedo Ni nada Porque pues nunca Me había pasado nada Así que por eso Como que No tenía el miedo O no sabía pues Qué podía pasar O algo así Que porque Me contaban Que ahí pasaban cosas Porque cuando Su abuelo compró Ahí era un Baldío Donde la gente Tiraba basura Y cuando Limpiaron Que encontraron Muchos Muchos Huesos Humanos Y sacaron Pues costales Con muchos Huesos humanos Y que por eso Decían que a todos Les había pasado Cosas ahí ¿Habrá sido Algún Forma de Cementerio Rudimentario En ese pueblo? Como un cementerio Así rudimentario De alguien que se murió Que no tenía familia Algo así Pienso yo Porque decía Que era como Un tipo basurero Ahí ese Terreno Ese día Me quedé a dormir Bueno ya me he acabado De dormir varias veces Porque esa vez Me fui varios días Pero esa vez He quedado a dormir Mi novia conmigo Pero más alejado Porque pues Porque sí Pero no cuenta Estábamos durmiendo Cerquita Pero Al momento Yo si alejaba Mi mano La alcanzaba a tocar Pero no estábamos Durmiendo pues Juntos juntos Yo estaba durmiendo Estábamos durmiendo En el sleep En la sala En la sala Y no se ve De noche No se ve nada Y esa vez Yo estiré mi mano Así para tocarla Y le toqué su mano Según yo Y seguí subiendo Así hacia su hombro Y sentí raro Que estaba como Como que estaba encima Yo pensé que estaba encima Como de Unas almohadas Algo así Y dije Que pedo Y seguí subiendo Y sentí como Su cadera Y dije Que pedo Y regresé Y ya no estaba Pues este Como su mano Y estaba donde Debería estar Y tenía manga larga Porque yo sentí Y le levanté la manga Y cuando le toqué La mano Ella traía una playera Normal No tenía pues Manga larga Ah ya Era otra persona Pues Quién sabe Igual Quién sabe No era ella pues Lo que había tocado Ajá Y pues sí me saqué Así como de No me dio Tanto miedo En el momento Porque pues No vi nada Solamente lo sentí Ajá Pero lo dudaste En el momento Sí Pero me saqué Como que Qué pedo Qué pedo Ajá Quedé pensando Habrá sido su pie O algo así Pero pues yo Claramente sentí su cara Porque sí le toqué la cara Cuando le seguí Cuando seguí Le toqué la cara Y bajé Toqué como la cintura De mi novia Ajá Y estaba como acostada En su cintura Ajá De lado Ajá Porque seguí subiendo Y ya fue que sentí Este A ver Esta cosa estaba como Acostada boca arriba Y tu novia estaba Acostada Mi novia estaba acostada Como de lado Ajá Y esa cosa estaba acostada Como Ajá También como de lado Pero en su cintura A la medida de su cintura Ajá Pues me espanté Un poco No me espanté tanto Y no había nadie más No Alguien que pudo Ahí a verse Chistosito Sí No Sentiste calientito Para ello No Pues sentí como Una persona normal No No sentí que me tocara Esa persona O lo así No Como si yo había dormido También Y en otra ocasión Que fui Este Pues Ya no me gustaba Quedarme solo En la sala No tanto por eso Sino que Bueno sí Me daba un poco de miedo Y en esa ocasión Ya se quedaba a dormir Alguien conmigo siempre Luego se quedaba su primo Luego se quedaba Su hermano Alguien Y esa vez se quedó su primo Pero él se durmió En cuenta Hay un sillón Y yo me dormí Este En el sleeping Pero Como decir Como entera De cuando está el sillón Y yo me dormí Sin el sleeping Perpendicular Ajá Pero pegado hasta el sillón Hasta el sillón Ajá Pues ya también En la noche sentí Sentí que alguien Me estaba abrazando Y se me hizo Se me hizo raro Porque dije Pues mi novia no puede ser Porque está en su cuarto En el segundo piso Y Pues no sé Si la ven La van a regañar Algo así Y su primo Pues tampoco No creo Pero en ese momento Yo si me quedé Que pedo Y lo Porque Pues no No me saqué No pensé Quién era Y así como que Lo empujé Lo empujé Y yo tengo Un reloj Y alumbré así Con el reloj Como pude Y no había nada Pero si sentí Sentía una persona Al ladito de mí Y traía como Como un edredón Algo así Esa persona Ajá O sea que la cubría Un edredón Ajá Ok Pero no sobre el tuyo Porque tú estabas No porque yo estaba en el sleeping Ok Esto sí sentí Como alguien abrazándome Fuerte o Pues así como Suave Alguien se acuesta Como en tu torso Con tu pecho Ajá Así acostado Como abrazándote Ajá Ok Y yo Como había sentido Lo otro Como que me espanté Y lo empujé Y no traté de tocarlo Ni nada Reaccionaste rápido Ajá Y rápido alumbré Con mi reloj Pero no No vi nada Ni nada Y no despertaste A su primo Viste que estaba dormido No pues me fijé Y estaba bien dormido Y todo Pero Pues también me espanté Porque si hubiera sido él Pues hubieras escuchado Que se hubiera bajado Ajá O se hubiera subido el sillón No sí porque fue automático El reloj lo tenía aquí nada más Le iba a apretar el botoncito Y Y ver qué era Y alumbré muy poquito Pero como no se ve nada En ese cuarto Pues se ve más ¿Y después qué? ¿Pudiste dormir? ¿O estuviste esperando algo? Pues sí estuve un rato No sin poder dormir Pero sí Sí pude dormir Como que no me daba tanto miedo Porque no era de Que fuera caminando Y lo viera O algo así Sino que sucedía así Nada más No sentías peligro Ajá Sí me daba miedo Como que siento que Si lo hubiera visto Me hubiera dado más miedo Ajá ¿Y te quedarías solo en esa casa? Pues sí me ha invitado Ahora para las Estas fechas Pero me dice Que Que si voy Me va a tocar quedarme Ahí solo Porque Pues ya no hay quien se quede conmigo Ajá Pues sí Yo siento que sí ¿Sí? Sí Pero otra tarea de Comprar una casa de campaña Individual o algo así Ajá Que siento Que serían No, no sé Pero a todos Me contaron sus historias De qué les ha pasado Y cosas así La que más fea ha estado Fue de De su hermana Porque Ellos tenían una familia muy grande Y de repente Que llegan los tíos Con los primos y todo Y pues les toca Lo que hacen ellos Pues les dejan sus cuartos Y ellos se duermen en la sala Y en esa ocasión Este Ella se quedó en la sala Con mi novia Y dice que En la noche Sintió que alguien Pasó caminando Y se les puso así Como a un lado Viéndolos Y ella pensó Que era su prima Y que se puso A decir nombres A ver quién Quién respondía Quién le respondía Pero que no Que nada más Se veía como una sombra Quién sabe Y dice mi novia Que de repente Se agarró Grita, grita, grita A su hermana Que se privó Y ya le tocó Este Su tío se quedó A dormir ahí con ellos Y todo Entonces nada más Vio una sombra Así en el pasillo Que se le quedaba viendo Ah no Una sombra así Al ladito Como a cuánto Diría ese centímetro Pues como Treinta centímetros Y estaba así Al ladito Nada más viéndolos No podía reconocer Algún No es que En ese cuarto No se ve nada Sí se ve pero Nada más sentía La presencia De que alguien estaba ahí Es que sí se ve Porque hay una ventana Chiquita Pero es una ventana Como de baño Y apenas 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 se ve Me cuenta Cuando alguien pasa Ves que alguien pasó Pero no ves quién fue Ni nada Y a tu novio Le ha pasado algo A ella le tocó Pues despertarse Con los gritos De su hermana A tu novio No le ha pasado nada Directamente Pues le ha tocado Que pues que escucha Ruidos O que avientan He escuchado que caen Cosas y cosas así Pero ver creo que no Ah no Sí dice que una vez Vio a alguien Parado en un árbol Es que ellos Tienen un jardín Con muchos árboles Y dice que En la noche Se asomó Y vio que estaba Según Alguien ahí parado En un árbol Desde su ventana Ajá Y no reaccionaba A nada O que hizo ella Pues creo que le dijo A su tío Y pues rápido Fueron a ver Pero pues no había nadie Porque pues ella Pensó que era una persona Sí Que se había metido Algo así Sí Y su hermano Su hermano dice que Porque su hermano Un tiempo se estuvo Durmiendo en la sala Porque quería escuchar Y ver cosas Pues dice que se escuchó Pero que nunca había nadie Y él quería experimentar El fenómeno paranormal Sí Es que su hermano Según le gusta eso Y nunca había nada No Que escuchaba Que se movía la silla Que escuchaba Que tocaban las teclas De la computadora Ah sí Eso dice Fantasma Escritor Pero sus tías Así les cuentas Esas cosas Y como que ¿Qué? Son como muy ¿Cómo se dice? No creyentes No sí Pero que no lo debes contar ahí Como que no deben saber Los espíritus Algo así que están ahí ¿Por qué? Que estás hablando de ellos Algo así No sé Ah Una creencia Eso sí es algo Como muy de De los pueblitos O algo así Porque justo también Las Las sobrinas De mi abuelita También O sea Ahí en su pueblo Dicen que no Que no se habla de esas cosas Cerca de donde Están pasando las Ah no sé Los eventos Sobrenaturales Algo así Porque Como que Fomentas pues A que Se acerquen más Ajá Porque así como Yo estaba contándoles Y como que Si este Así me decían No me decían Pero como que Daban a entender Que me callara Pero es una casa Muy vieja Sí Es una casa Vieja No viejísima Pero sí vieja Ok Y no me acuerdo más De esa casa Aparte de esa casa En esa ocasión Sí Esa también le pasó A mí y a mi novia Nos había tocado Quedarnos al tianguis De la ciencia Que el tianguis De la ciencia Es un evento Que hacen Que todas las facultades Sacan Como algo Una exposición Ah una exposición Para los niños Ajá Que vayan Y se diviertan Y eso Y a nosotros Nos tocó quedarnos A hacer Eran unos móviles Tipo atrapasueños Y ya les ayudamos A los niños A que armaron El estudio Y ya cuando nos tocó Recoger y todo Pues ya eran como Las 6, 7 Algo así Y estábamos En el laboratorio Y todo Y ya cuando nos fuimos Pues ya no había gente Porque aparte era sábado Y el sábado Pues en la universidad Pues no hay nadie Nadie Y íbamos caminando Por un pasillo Y quedaba Hacia Unos laboratorios Y íbamos caminando Mi novia y yo Y enfrente de nosotros Pasó Un chavo Creo que era un chavo Bueno pasó alguien Yo nomás le vi así como ¿Tú cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo describes? Yo me acuerdo que traía Como una camisa Este café Ajá Y pantalones Este como azules Como de mezclilla Ok Y pasó así como Agachado Y se metió A los laboratorios Pasa así Enfrente de mí Como a Medio metro Un metro Así bien bien Cerquita Pasa al lado de ustedes Ajá Al ladito No enfrente Enfrente Porque nosotros íbamos así Allá Los laboratorios Estaban cerrados Con candado Ok Y estaba largo Y estaba largo Para terminarlo Eran unos 10 metros Yo creo Para terminarlo Ajá No había forma De que escapara Ajá De que pasaba Por nosotros Y diera vuelta Y no se viera Pues no Porque No se les hizo raro Que vieran caminando Alguien a un lugar Que no tenía Una salida Pues que yo pensé Porque ya estaban cerrados Los laboratorios Con llave Pues es que yo no sabía Porque como estaban Los de De los tianguis De la ciencia Pues yo pensé Que eran algo así Ah Entonces voltearan Ajá Y ya no había nada Ya no había nada Y no sé Un tiempo antes O después No me acuerdo Tomé una foto Cerquitita de ahí Hacia la luna Y se veía Alguien Ahí Parado Ya se la había mostrado Sí una foto Me envió una foto De whatsapp Diciéndome que Había algo raro En la foto Y se veía Como una silueta De alguien así parado Y yo le tomé La foto A la luna Y se ve Alguien ahí parado Y yo no veía a nadie Pues yo estaba ahí Y ya era noche Que dicen que Ahí en el laboratorio No ese En otro Se aparece un El de la bata blanca Dicen Lo han visto varios Yo nunca lo he visto Yo me he quedado ahí Hasta noche He cerrado el laboratorio Y dicen que este chavo Se aparece ahí Porque La maestra le dio clase Y todo Y nos cuenta Que Ese chavo Se suicidó Pero no hay En el laboratorio En En un puente Que hay acá En Morelia Un puente De carros Que se aventó Y se mató Y dice la maestra Que ahí se aparece Y te dicen varios pues Que se aparece El de la bata blanca Pero yo nunca lo he visto Ni nada Y ojalá Nunca lo vean No te interesaría ver No Y tengo Más De donde yo trabajaba Yo trabajaba En un bar Que era En el centro De Morelia Y en una casa Viejisísima De esas de Coloniales Ajá Coloniales Ajá Y en ese bar Era un bar Y en la parte de atrás Era una casa Porque estaba grandísimo En la casa Y Y la chava que vivía En esa casa Trabajaba ahí con nosotros A veces A veces nos ayudaba Y andaba bien demacrada Y bien rara Y estaba contando Que ella siempre Todos los días Sentía que alguien Se dormía con ella ¿Para ella dónde vivía? Ahí en esa casa ¿Ella vivía en esa casa? En el bar No Estaba el bar Y atrás Ella vivía ahí Ajá Con su mamá Ok Y que ella sentía Que incluso que a veces Se quedaba despierta Para no Para no este Pues para no No dormir con él Y que decía que escuchaba Cuando se iba acercando Por el pasillo Porque era de madera Las El piso Y que sentía Cuando se subía a la cama Y eso cuenta ella pues Y Que se quedaba con su mamá Y Y su mamá decía que sí Que incluso Cuando estaba con su mamá Que sentía cuando El señor iba O no sé pues Ellos decían que era un señor Ajá Pero nunca lo veían Nada más lo sentían Que sentían cuando se Subía a la cama Y que ella sentía que Estaba pues ahí Y era algo muy Regular Ajá Casi diario Casi diario Ajá Pero que no la tocaba Ni nada Pero que sentía que ahí estaba Y que llamaron a un padre Y todo Y Que según si bajó mucho Las Aparecían Ajá Pero que de vez en cuando Si pasaba todavía Y también llegó a pasar Una vez de unos chavos Que nos preguntaron Que por qué estábamos Cobrando en el baño Y nosotros le dijimos No pues no El baño no cuesta Pues es para los clientes Y nos dijo que Que había un niño Cobrando en el baño Según Quién sabe si esa Era broma De ese vato O si Ella fue a ver Y no había nadie Es que había un niño Eso dijo ese No Eso fue lo que Ese chavo contó Y también otro contó Y al último Cuando llegamos a cerrar Una pareja Se Era una pareja Muy recurrente Que iba muy seguido al bar Este Se fueron Se salieron pues Y luego se regresaron Bien espantados Y Nos contaron que Que cuando iban Hacia el carro Un chavo se les acercó Y les pidió Que si les daba pues dinero Y dice que Así pues Bajó para ver Si tenía Cambio Cambio Y cuando volteó Que ya no había nadie Ah sí Nada 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 Que nadie Estaban bien espantados Eso también pues Contaron Y no sabía si era cierto Y no me pasó Y Y había un señor Que ahí nos ayudaba En el Bar Y luego se quedaba Que Que faltaba Pintar O remodelar algo Ajá Y varias veces Se llegó a quedar a dormir Y decía que Que escuchaba voces Que Que una vez dormido Que escuchó que alguien Le decía que Que yo te digo Dónde está Creo le decía Que le decía Al oído Que él le decía Dónde está Pero quién sabe Y él no respondía No Que no Dice que no le sea Caso Nada más ¿Ustedes ¿Ustedes sí responderían? No Ay yo no sé Qué harían No Yo no 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 lo había pensado Yo creo también Salgo a la calle A ver a dónde Eso contaba él También Quién sabe Si era cierto Si era mentira Eso sí No le daba Nada de miedo Bueno Si no le daba nada de miedo Pues que Que le preguntara Pues qué Es que siempre decía Dice pues es que No me pueden hacer nada Ya están muertos A veces este Que se quedaba el El baño prendido Y habían apagado todo Y yo no Yo ni a mal Les me metía A Es que era un pasillo así largo Donde Era como un patio Y tenía cuartos Y el baño estaba hasta el fondo Y a veces que se quedaba El puro baño prendido Porque El baño se apagaba En el baño Ah Tienen que apagar el baño Directamente Ajá Y los pasillos El pasillo se apagaba Desde el bar Y había veces que Alguien que se olvidaba Apagar eso Y Nadia madrazo Se metía Y iba a apagar Con todo lo apagado Pues le corres No No Yo le decía No hombre Beto Y creo que son las que me acuerdo Yo recuerdo de otra Pero Pero me la contaron también Es mía Esa me la contó un amigo Que Este Nos estaba contando Que estaba en No es su casa Es una casa no sé qué Bueno sí es su casa Pero no es donde Él vive Y que Le tocó quedarse a dormir ahí Y en ese Ese cuarto Donde Él se quedaba No tiene puerta Y decía que Estaba en la computadora Y que sentía que Alguien pasaba Y lo veía Lo sentía Pero dice que En una ocasión Volteó Y si vio Como que algo pasar Y que se sacó Así bien Así mucho De Una silueta Sí Con una silueta Y que rápido Se subió Que le dio mucho Mucho miedo Porque estaba solo Y que se subió A otro cuarto Que si tenía puerta Ajá Y se encerró Y decía que Sentía que ahí Que pasaba Como por el balcón Porque tiene balcón Y decía Sentía como que ahí estaba Esperándolo Y que lo que hizo Mejor se puso A fumar Porque decía que No aguantaba La tensión No, que tenía Muchísimo miedo Ajá ¿Por qué no Mejor se fue a la calle? O ya era muy noche No sé Eso nos contó Yo me acordé De otra De la Casa de mi novia Pero la de Aquí de Morelia Ah, la de Morelia Es de otra casa No es la casa Otra vieja No es la de Morelia En la noche Pasaba a veces Que se escuchaban Pasos Que alguien subía las escaleras Porque sus escaleras son de Madera Ajá Y se escuchaba que caminaba Que subía las escaleras Y a veces se detenía Y varias veces lo escuché Que subía las escaleras Y a veces caminaba Hasta la Hasta la puerta Donde estábamos Y ya no Nunca abría Ni nada Ok, nada más Escuchaba en los pasos Se detenía Antes de abrir la puerta Ah, pero Dice mi novia Que varias veces Se llegó a despertar Y está abierta Su puerta Ah, sí Y ella la cerró Ella la cerraba Con seguro Ajá Y dice que Varias veces Llegó a despertar Con la puerta abierta Pero Dicen Sus hermanos ¿Quién sabe? Que Ahí suceden cosas Porque Como que se llevaron De su otra casa Algo Ah, ya Dice que tal vez Hay un Que algo lo siguió Algo así Porque según ¿Les ha pasado A sus hermanos algo? ¿O lo mismo? A sus hermanos Han pasado cosas Ahí en la casa de Morelia De que Ah, una vez También sucedió algo Bien raro Eso yo no estaba Me contaron Estaban sus hermanos Pues sí, ella Pero yo no estaba Y dice que en la noche Se escuchó que Un ruido así muy fuerte Pero no se quisieron Asomar Nadie Todos por miedosos ¿Pero qué? ¿Soyó como una caída de algo? Ajá, como que algo Se cayó así muy fuerte Ah, ya Y en la mañana Que salieron a ver El plato del Del microondas El de vidrio Estaba en el piso Todo roto Y ese pues como Solito que se había caído Y salido del microondas Y estaba cerrado El microondas Y esa cosa rota Ah, ya me acordé Una vez A ver, otra Que llegamos a su casa Íbamos llegando Mi novillo Y su hermano Estaba sentado En el pastillo En el pasto Ajá En su casa Allá Del rancho De aquí Ah, de aquí de Morelia Estaba sentado En el pasto Afuera Y ya este Cuando nos metimos Se metió con nosotros Y le preguntamos ¿Por qué estaba afuera? Y nos dijo No, es que están pasando cosas Pero no nos quiso contar ¿Qué le estaba pasando? Tenía miedo Y mejor salía Y se quedó esperando Ajá, pero no nos quiso De contar ¿Por qué no quiso? Porque ¿Qué le estaba pasando? Por lo de la Esa Pues tradición De no contar Lo que está pasando Cuando hay algo ahí Pues nos dijo No es que no lo voy a contar Porque si no No van a querer dormir aquí Les va a dar mucho miedo Ajá Pero quién sabe Ya nunca le pregunté De André ¿No recuerdas Alguna historia que Alguien me acuerdo Que nos contó varias Pero no las recuerdo Con detalle Si no las contaría Pues yo recuerdo Que una cuando De Altozano De Altozano Cuando venía Él trabajaba en Altozano Altozano es una plaza André es el hermano de Daniel Ajá Y trabajaba en Altozano Que es una plaza Que queda afuera de Morelia Queda afuera de Morelia Técnicamente Y hay mucho Hay como mucho Todavía terrenos Que no están en uso De nada Ajá Es pura terracería Algunas partes Algunas partes No pero La calle no Sino hacia los lados Ah sí sí perdón Este Pues es Son terrenos Que no están en uso Es el cerro Ajá Es prácticamente el cerro Ajá Que se escuchaban Muchas cosas Pero dice que una vez Venían en la camioneta Ajá Porque se venían todos En una camioneta Todos los trabajadores Ajá Porque pues no hay forma De venirte No hay transporte público Y dice que una vez Venía en la camioneta Y que se escuchó Un grito así muy fuerte Como de una mujer Que como que la estaban matando Quién sabe que algo así Entre los Pues entre los Matorrales Entre los matorrales Y nada más Pues que nada Sacan así como de pedo Pero pues no fueron a ver Ni nada No detuvieron el auto No ¿Tú qué harías tú Si te hubieras parado? No sé ¿El qué? Eran varios Sí Si eran varios Tal vez sí ¿No? Pues puede estar Alguien en peligro Sí No Después Viendo Viendo noticias O así Nunca Nunca hubo nada Bueno sí Porque aquí en Morelia Pues es Poco común Que parezca Que mataron a alguien Al vecino No es común Bueno Si hay un secuestro O si hay una desaparición Pues ese muy noticia Ajá Es muy muy noticia Que matan a alguien Es como súper noticia Porque casi no pasa Ajá Menos que Bueno Es que si hay muertes Pero por asaltos Más que nada Cuando llega a pasar Ajá Pero todo más Es noticia de No viste que mataron A no sé quién No es muy común Así como En otros lugares Que mataron a Diez En la ciudad En un día Y como que no se hacía Tanta noticia Casi No es tan común Pero pues no No se supo nada Y decía que también Que veía luces Y no sé qué En el Allá en el cerro Se veían luces Ajá Pero Esas historias No me las sé muy bien Nada más Esas de la De la camioneta De la camioneta Ya me acordé De otra historia Que me contaron A ver Mi novia Mi novia tiene Dos primas Que son así como Casi gemelas Se llevan como Un año O bien poquito Y se llevan así Muy 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 bien Y duermen juntas Pues en el mismo cuarto Pero esa vez Habían peleado Y una se fue Una se fue a otro cuarto Y ella se quedó En ese cuarto Y nada más Estaban ellas En la casa Y dice que La que se quedó Pues en su cuarto Dice que escuchó Que alguien fue Y le tocó la puerta Así muchas veces Pero Que no le quiso abrir Porque estaba enojada Pues con su hermana Ajá Y ya después Este Su hermana Que fue Y le abrió la puerta Y le preguntó Que por qué Le estuvo tocando La puerta Y que ella le dijo No yo no te toqué La puerta Y que Y pues que se espantaron Un montonchísimo Pero no había nadie más En la casa No pudo haber sido alguien más No No había nadie más En la casa Y que se espantaron Pues muchísimo Porque pues según No había nadie Y ya se quedaron Solillas Este En el cuarto Le cerraron Y esperaron Hasta que llegaran los demás Sí Está raro Sí Imagínate que hubiera abierto Que hubiera visto Igual no hubiera visto Es que No sé Que es peor Que no veas O que veas algo Pues Yo creo que ver algo Es peor Pero es que también O sea El hecho de que a veces No ver nada Tu imaginación Puede ser todavía Más allá De eso Pues sí Sí Verlo sí es como Que más sea Ay pues yo lo acabo de ver Y escucharlo Pues creo que escucharlo Sí puedes decir Ah yo creo que fue el viento Yo creo que se cayó Algo Es más fácil disfrazarlo Disfrazarlo O es más fácil Que algo te engañe Y creas que estás Escuchando algo también Soy bien malo Para contar historias Así que A ver si me entendieron Saludos a todos Aprovecho el momento Para hacer la grabación Que estaba pendiente Al igual contar Lo que La anécdota Que quiero contarles Totalmente real A ver si puedo bajar Un poquito La música Porque creo que Está un poquito fuerte Tengo una música De fondo Pero bueno Eso no espero Que no interrumpa La anécdota La anécdota surge Alrededor de Hace unos Que será Unos Diez años Más de diez años Tal vez Yo tenía en ese momento Como unos catorce Catorce Quiense años Más o menos Bueno Por regular Siempre Siempre salíamos A caminar Con mi Con mi tío Mi primo Y mi papá Esta anécdota Va de De un día De cacería Entonces Como siempre Vamos recorriendo Varios lugares A mí me gustaba Porque la onda Era Andar con las armas En este caso Con los rifles Y pues caminar Caminar Grande distancia En la cual Pues Siempre Siempre Este ¿Cómo decirlo? Siempre ha divertido Para mí al menos Ya que yo no me encargaba De tirar ningún tiro Nada de eso Pero bueno Yo andaba Atrás de ellos Y Mis papás Y mi tío Contando anécdotas Y yo y mi primo Jugando En este tiempo La cacería Pues era Cualquier tipo De animales No sé En específico Que animal Se cacería Pero bueno A veces habían Seres de Seres de cuatro patitas Seres de dos patitas Que volaban Y eso Animales Casi todo eran De monte Estas cacerías Se hacían En lugares Selváticos Lugares así Boscosos Bastante Alejado De la ciudad Bueno En este caso Recuerdo que Hicimos un recorrido Bastante amplio Alrededor de una laguna Algo así Ya estaba un poco Seca En la laguna Había crecido Bajante Bajante Arbustos altos Bajante Sacate alto Y bueno Ya los perros Llevan los perros Para ese tiempo Los perros Habían estado Corriendo Corriendo De eso Han sido típica De cacería Que los perros Hacen su labor Y nosotros Pues atrás de ellos Y corriendo Y corriendo Todo eso Bajante cansado El asunto Bajante divertido Pero cansado Por ahí En los canales Youtube También hay lugares De personas Que hacen Labores de cacería Y las graban Y todo eso Con gopro Sobre todo Nada Los perros Habían logrado Encaramarse Le dicen Subir a un árbol A un mapache Ahora lo recuerdo Que era un mapache El asunto Es que ya estaba El mapache arriba Nosotros aquí abajo Haciendo la labor De limpieza Para la zona Donde cayera El animalillo Y recuerdo Que Estaban todos Ahí atentos A lo que estaba Arriba En el árbol Y de repente Mi papá Ya le tiró Todo el arma Preparada Y todo listo Para hacer el tiro En ese momento Pues Soltó El disparo Le pegó Al animal El animal Cae al suelo Al momento Que mi papá Hace el tiro Hace el disparo Y Mi tío Que está A mi lado Se cae De la nada Se cayó Se cayó O sea Pero seco O sea Una caída Precipitada Y al suelo Y En lo que estaban Todos ahí En la bulla Y Y Viendo el animal Y todo eso Recuerdo que Pues nada Se dio cuenta Nada más que yo Me di cuenta Todo el mundo Estaba allá Y los perros Gritando Ladrando Y todo eso La gente gritando Y claro Y en una de esas Este Que será Y Pues se dieron cuenta Se percataron ¿No? Yo dije No Mira Mi tío Se cayó Se 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 Desplomó No sé No sé Qué pasó Viene mi papá Recuerdo que viene Y dice ¿Qué le pasó Tío? Pues nada Le digo Que estaba tirado Tirado en el suelo Así Del De la nada O sea Se Se cayó Solo Tu hiciste El disparo Y Pues El Terminó El suelo Como si Tú le hubieras Pegado A él Directamente Pero pues No fue Cierto Lo revisó Lo volteó Lo miró Le checó La Este La respiración Me acuerdo que le checó El pulso Y no tenía pulso Mi primo Estaba chico Estaba casi De mi edad Y se Empezó a llorar Y dice Tío ¿Qué le pasó A mi papá? Le decía A mi papá No sé No sé Hijo No sé ¿Qué le pasa A tu papá? Recuerdo que mi papá Este Estaba llorando Me puse a llorar Me acuerdo que Se dijo Mi hermanito ¿Por qué te vas De manito? ¿Por qué? ¿Por qué no estás Con nosotros? Empezó a decir algo así Que manito Manito Y recuerdo que Nada Estuve un buen rato Intentando soplar en la boca Echarle aire Y todo eso No reaccionaba Y recuerdo que Que este Se puso a llorar Mi primo lloraba Y yo estaba yo Concernado Espantado Y triste No recuerdo si estaba llorando Me imagino que si estaba llorando yo O tal vez no Tal vez sí O tal vez estaba un poco más consciente Y le dijo Y recuerdo que dijo Mi Mi este Mi papá Mira Ve a las autoridades No se trata de llegar Al pueblo más cercano Y avisar a las autoridades Que pues Que tu papá Pues falleció Y su papá Se murió El único chiste de esto Es que estamos aquí En medio del bosque En medio de la nada Y como Le contamos a las autoridades Que andábamos haciendo Aquí dando vueltas Ya sabe que la casería Es completamente ilegal Hay ciertas zonas Que se puede casar Y hay ciertas zonas Que no En este caso Como estaba un poco Que se era como Una hora de la ciudad Por la que Podía ocurrir Algún problema Un problema legal O algo así Entonces pues no sé Eso ya tiene rato Entonces recuerdo que Mi primo dice No tío Pero como si Mi papá Se murió Como que se murió Mi papá No quiero que mi papá Se muera No mi papá No No está muerto Y después de eso No si O ve a ver A las autoridades Reporta ahí Con tal persona No sé quién No sé cuándo Pues que pasó Algo Que vengan A levantar el cuerpo Pues Que tu papá Ya está Ya pues ya se murió Mi hermanita Ya se murió Y así estaba repitiendo Nada más En una de esas Este Estaban ahí Se puso a orar Mi papá Es muy creyente De la religión En cierto modo Siempre he sido Creyente De la religión Sobre todo La religión Evangélica O Que será Algo así Como evangélico No sé Como decirlo En el caso Que no es católico El asunto Ni mormón Y después Este Empezó a orar Otro poco Mi primo Estaba llorando Y yo En ese momento Empecé a pisar Al animal No me acuerdo Si lo presioné O lo pisé Pisé al animal Y mi tío Mi tío Estuve pisándolo Un buen rato Y ya pasó Orando Y no sé Que mi tío Empezó a Como a revivir Como que Como que pensaba Como que era RP No podía Y yo le apretaba Más al animal Al malito Que estaba muerto Al lado Y no sé De cierto modo Empezó a revivir Revivió Mi tío Entonces En este caso La anécdota Es como una Resurrección O algo así De la muerte ¿No? Porque para mí Es así El asunto Es que Pues se prácticamente Murió Murió unos minutos Murió No sé Cuántos minutos Hubiera pasado Para mí Hubieron unos minutos Eternos Pero Por la que Haya pasado Como unos 5 O 10 minutos Y después de eso Él reacciona Él Vuelve en sí Empieza a toser Así feo Empezó Y reacciona Todos Nos sorprendimos De un par A ver Mi tío Otra vez Pero nadie se dio cuenta Que yo estaba Personando al animalito Como devolviéndole De cierto modo Yo la vida No Quiero tratar De respirar Al animal muerto Que estaba al lado Recuerdo que Me apaso Sorprendió Manito Manito ¿Qué pasó? Estaban muertos Ya Ya no respiraba Ya no tenías pulso Es cierto Que cuando pasó El tiro Y el disparo Y todo eso Yo recuerdo Que el pastizal Los matorrales Se empezaron a mover Pero de una manera extraña Que llegó un viento Ponle de izquierda A derecha Pero bastante fuerte Cuando pasa el viento Pasa Toca Lo toca Y mi papá Tira el balazo Recuerdo que hizo el tiro Entonces se desploma No hay cuando cae La verdad Que No sé Fue Fue algo Increíble Revivió Lo que él recuerda Dice que Solamente que venía un viento Y que Adai no recuerda nada No sabe qué pasó No sabe qué sucedió Entonces Esa anécdota queda Para la historia Nosotros lo vivimos Mi primo Mi papá Mi tío Yo Yo lo viví Y es una historia Muy extraña Muy increíble Pero al mismo tiempo No todo el mundo Me cree De lo que yo viví Pero bueno Es algo que Le quería contar Y Igual ahí Este Estaba pendiente Que se lo mandara Alguna vez Algunas historias De estas Ideas extrañas De cosas Que no son tan comunes Historias paranormales Tal vez De auditores de mi teario O auditores terroríficas Eso es todo Salud para todos Soy en Twitter Como Arroba Bayangelo Y nada Ahí este Soy Más conocido Como Abelete Niquito Creo yo Nada Eso es todo Y cortamos el audio Chao Bueno Mi historia de terror Es una historia Que me sucedió Aproximadamente Hace seis años Y Pues todo Comenzó Cuando yo Me fui a dormir Yo Estaba Pues Chiquita Tenía Aproximadamente Doce años Y ya estaba Consciente De las cosas Era Nunca me ha sucedido Que yo viera Cosas raras O que me imaginara Algo Y tampoco Yo creía Mucho En los fantasmas Cosas paranormales Resulta que Esta noche Mi mamá Siempre me decía Que yo me durmiera Con la ventana Cerrada Yo siempre le preguntaba Que por qué Y ella simplemente Me decía Tú nada más Cierra Por cualquier cosa Cierra Y bueno Yo esa noche Es clásico No cerré la ventana Entonces ¿Por qué no cerré La ventana? Porque tenía Mucho calor No dormía Con clima En esos momentos Porque me daba Mucho frío Entonces Conectaba yo El ventilador Y Abrí la ventana Y ya me fui a dormir Y la ventana Daba exactamente Enfrente a mi cama Entonces Si yo abría los ojos Si acosaba Lo primero que veía Era la ventana Y sucedió Que ya pues Me iba yo a dormir Y En la noche Como que Era Dos de la mañana Tres de la mañana Antes tenía yo Como que esa costumbre Que me levantaba Por ir al baño Porque me daba sed Y De ahí regresé Y me volví a dormir Y resultó que Ese día Que yo me desperté Yo lo primero que vi Pues fui La ventana Y lo que vi en la ventana Era algo Muy raro Lo que yo vi Fue Un ser Negro Como Si fuera Una C O sea Como si fuera Como un arco Así Como una sombra negra Y tenía los ojos Dorados Brillantes Como si fueran Focos de luz Pero no eran Focos de luz Porque los focos Que están en las calles Son naranjas Y este lo tenía Muy brillosos Y muy dorados Como si fuera oro Y me sorprendió Primero Porque pensaba De alguna manera Que estaba viendo mal Que mi visión Estaba rosa Porque recién había despertado O que simplemente Era algo Que estaba en el pasillo De la casa Y no me había dado cuenta Que era Entonces traté De ver el lado Positivo A la situación Que era Que me estaba Imaginando Pero cuando ya Me quedé Quieta Y viendo Bien tratando De detallar Con mis ojos Que era lo que Estaba viendo Me di cuenta Que Esa cosa Que yo estaba Observando Se empezó a acercar Y llegó un momento En el que Traspasó Mi ventana Y la pared De mi cuarto Y prácticamente Lo tenía A los pies Muy cerca Mi cama Era una de estas Camas Que son como De princesas Que pues no Tienen como Unos tubos Las cuatro esquinas Y tienen unos Barandales Y la parte de arriba De la cama Tiene como un techito Que se le pone Una tela Esa me la compran A mí Cuando estaba Chiquita Era como Una cama De princesas Y entonces Yo tenía como Esa protección Que no se podía Acercar O no lo tenía Como tan Tan cerca Exacto Al ser este Que yo estaba Viendo Entonces El límite De lo que yo Estaba viendo Que llegaba Se acercaba A la orilla De la cama Pero lo único Que le impedía Eran Esos tubos Que se estaban Pues ahí En la cama Entonces Yo recuerdo Que me empecé A hacer bolita Que me empecé A sentar A agarrar De las piernas Porque ya me estaba Dando mucho miedo De lo que estaba Viendo Y yo nada más Veía como Cada vez se acercaba A mí Y bueno Mi familia Es religiosa Y yo lo que hice En ese momento Pues fue hacer oración Porque yo tenía Muchísimo miedo De lo que Se estaba acercando A mí No hacía Ningún ruido Nunca Habló Simplemente Yo sentía Mucho miedo De lo que estaba Viendo Y hice una oración Pidiéndole Pues a Dios Que me ayudara Que alejara Lo que yo estaba Viendo Y que me cuidara Y me protegiera Pero yo ya estaba Llorando Y no Todavía Bueno Todavía no llegaba Al punto de llorar Pero yo ya Me sentía muy nerviosa Entonces dije No pues Tengo que prender La luz O sea Tengo yo Que Ir rápido Corriendo Al encender La luz Y ver Qué pasa O sea Ya Entonces al momento De querer sentarme Para 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 levantarme De la cama Y prender la luz Al momento Que yo me siento Yo veo Que esa cosa Como que Se acerca un poco Más para la esquina Donde ya no había Barandales De la cama Y yo quería Ponerme de pie Pero yo sentía Que eso se acercaba Más a mí O sea Que yo lo que sentía Era que en el momento Que yo me pusiera De pie Para el momento De ir a prender La luz El interruptor De la luz Esa cosa Me iba a agarrar O me iba a hacer algo Y yo pues Cada vez Me estaba sintiendo Más nerviosa Y no fue algo Y porque yo sé Que no lo aluciné Porque yo sé Que no es mentira Porque no fue algo Como clásica Historia Que vi Medio vi Y cuando volteé A ver Ya no había nada No Esto duró Aproximadamente Unos 15 minutos 20 minutos En lo que yo estaba En la presencia De esa cosa Que yo no sé Qué es De que si pueden Ver un video De Dross Habla sobre Algo que se llama Gente sombra Que aparecen Y que Pues se supone Que sean como En nuestro mundo O nuestro plano terrestre No sé Cómo se le llame Pero cuando yo Vi las historias Y cuando vi Fotografías Sobre ello Puedo testificar Que lo que yo vi Fue un agente sombra O sea No agente Gente sombra Persona sombra Porque No es una historia Como les digo Que tú digas Medio Vi que se movió algo Y cuando volteé a ver Ya no había nada No Lo vi Durante mucho tiempo Noté Sentí la presencia De que era Alguien más En mi cuarto Y por qué razón Se me apareció A mí No tengo idea Lo que yo hice En ese momento Cuando yo sentía Que esa cosa Se iba a acercar A mí Y me iba a dañar O me iba a hacer algo Y yo ya no sabía Qué más hacer Porque ni modo De estar ahí Hasta que amaneciera Entonces lo que yo hice Fue quedarme En la esquina De mi cama Y ya no tuve Otra opción Que empezar A gritar Empezar A gritar Ayuda Y Y mi cuarto Mi cuarto De hecho Es uno que está En medio De la casa Que está El lado izquierdo Está el cuarto De mis hermanos Y el lado derecho Está el cuarto De mis papás Entonces Yo empecé A gritar Que me ayudaran Ayuda Ayuda Por favor Ayúdenme Y ya estaba llorando Porque ya no podía Más con Con esa situación Entonces El primero Que escuchó Eso fue Manuel Fue Tito Now Como lo conozcan Y Él empezó A tocarme Y decirme Que estaba bien Le dije Yo seguí gritando Que me ayudaran Entonces creo Que él fue A despertar A mis papás Y despertó A Oscar Porque exactamente No sabían Qué me estaba pasando Y yo tenía La costumbrita Y aún tengo La costumbre De cada vez Que voy a dormir Pongo con seguro La puerta Porque No sé Tal vez me siento Más en privacidad Pero Como tenía Seguro la puerta Pues no podían Abrirla Así Porque sí Entonces lo que hicieron Fue romper La manija O sea Llegó a ese grado Tanto que No era mentira Porque Lo vi Y estuve consciente Y grité Dicen que Otras personas Vieran Que realmente Esa era verdad Ellos Golpearon la manija Rompieron la puerta Para poder entrar Y en el momento Que prendieron La luz Yo Cada vez Que yo gritaba Yo veía Que esa cosa Se acercaba Cada vez A mí Y ella me estaba Muriendo de miedo Porque yo ya sentía Que ella Traspasaba la cama Ella me iba a tomar ¿Qué me iba a hacer? No sé Si realmente Era Un agente Sombra Un espíritu Un muerto Un demonio Un ángel No tengo idea De que sea Porque no creo No es que no crea Si yo estoy segura Que existe Si existe O al menos En mi punto de vista Si existe Dios Pues también Tienen que existir Las cosas negativas Si existe Dios Tienen que existir Satanás Si existen los ángeles Tienen que existir Los demonios Está el bien Y el mal Y las dos cosas Se presentan en la tierra Y hay personas Que lo creen Que lo adoran Que en fin Y que a veces Ese tipo de seres Tal vez Se sienten atraídos Por una situación Donde haya No sé Mucha paz O alguien inocente Porque en ese momento Yo era una niña Aún Entonces Cuando mis papás Y mis hermanos Se presentan En mi familia Rompieron la puerta Y prendieron la luz Y en el momento En el momento En que prendió la luz Esa cosa Desapareció Y a mí me encontraron En la cama Llorando Toda apaniqueada Toda asustada Y simplemente Cuando me preguntaron Que qué había pasado Pues les conté Mi historia Lo que les estoy diciendo A ustedes Por qué les digo Que yo creo Que era una de estas cosas Que han hablado Mucho en internet Sobre la gente Sombra Porque en el momento Que prendieron la luz Desapareció No estaba Ya no había nada Y efectivamente Mi mamá Me rebañó Porque ella siempre Me dijo Te dije Que siempre Tenías que dormir Con la ventana cerrada Pasó Me abrazaron Pues obviamente Yo me quedé Con ese trauma Y ya no quise dormir Sola en mi cuarto Entonces casi Como durante Uno o dos años Me fui a dormir Con mis papás No en la misma cama Tenía yo una camita Aparte Pero ya no me sentía Feliz O tranquila De dormirme sola Esa fue la situación Que a mí me sucedió Es lo más extremo Que me ha pasado Porque no solamente En esa situación Estuve involucrada Yo Sino que también Estuve involucrada Mi mamá Mi papá Emanuel O sea Tito Y mi hermano mayor Oscar Fue Muy intenso Nunca he hablado Con alguien experto En la materia Sobre qué pudo haber sido Porque no tenía Forma humana Como tal Les digo Que era como Un arco Que era Como Una parábola O sea Una En fin No, no, no No sé si usted sepa No sé Si hay alguien en el público Que sepa a qué me refiero Que era una función cuadrática Que es Pues así como una C Pero alargada Así se veía Todo totalmente negro Y de ojos dorados Les saqué algo positivo En la prepara Me mandaron a hacer un trabajo De una historia de terror De una leyenda Y yo tomé mi experiencia Para hacer esa tarea Y saqué una buena calificación Pero Que haya sido No tengo idea Recuerdo Que en un bolo bancas Hace tal vez Un año O dos años Una chava Una amiga De estos cuates Contó una historia Similar A la mía Similar En el aspecto Que la La persona O la cosa Que la asustó En sus características Es igual A lo mío Que era negro De ojos dorados No tengo idea De qué es Y saben también A qué se parece Se parece mucho A un video Que también sacaron En Dross O No solamente en Dross Dross habla de otro tipo de cosas Pero Lo sacó Como En el video este Donde está Como un ser Que aparece En un avión De viva No De Iron México Que Lo grabó Una de las personas Que se dedican a vigilar O atender O no sé Pero el punto es que Dicen que escucharon ruidos Adentro de un avión Y pues se metieron a revisar A ver si no se le ha quedado alguien Entonces cuando se mete a revisar Pues estaba grabando la persona Y ya cuando están Aparte de los pasillos Se ve hasta el fondo Que algo negro Se asoma Y yo que lo vi Tenía las mismas características De la cosa Que yo vi Aquella noche Hay cosas en internet Que se parecen A lo que yo he visto Lo más parecido Es esto De los casos De gente sombra Y esta cosa Que también video grabaron Del avión Que era igualito A lo que yo había visto Y bueno Esa es mi historia Espero que realmente Me crean Porque no tengo La necesidad De estar mintiendo De nada Estoy involucrada A mi familia Que fue Que eso ¿Por qué me sucedió A mí Estrictamente No tengo idea No me ha vuelto A suceder Nada extraño En mi vida Nada raro O paranormal Más que Esa situación Cuando era pequeña Gracias por su tiempo Gracias por escucharme Y espero que Pues por lo menos Les haya entretenido Esta historia Y que Se cuiden Y siempre duerman Con sus ventanas Cerradas Adiós Bueno La siguiente historia Que les tengo que contar Fue una historia Neta De Bill Halloween Esta historia No solamente Me compete a mí Sino también A La historia Está involucrada Mi mamá Una tía Que se llama Tía Vicky Si nos estás viendo Saludos Aunque no lo creo Y unos amigos De Una pared O sea Estaban casados Eran Unos amigos De mi tía Una pareja Que recién Se había casado Y bueno Estábamos todos En la casa De mi tía Porque mi tía Era como La tía Buena onda Acá Y además Cocinaba chido Y estábamos En su casa Entonces ya era Más o menos De nochecita Como por las Seis de la noche Ven que ahorita Ya las seis Ya está oscuro Bueno Entonces Como a la tía Por hacernos de comer Se le acabó Las cosas De su súper Pues dijimos No pues Vamos al súper A terminar De comprar Unas cosas Para seguir Haciendo de comer Pues Entonces Acompañamos A nuestra tía A la tía Al súper Fuimos Fuimos Mi mamá Mi tía La pareja Que les digo Yo Y Y ya Fuimos a Walmart Zona Norte Entonces Ay Dios Fuimos a Walmart Y ven que en la entrada Del Walmart Está Subway Bueno Pues Walmart Estaba decorado Pues como me imagino Que está ahorita Con todo lo de Halloween Con los disfraces Pero Recuerdo que en esa ocasión Cuando tú entrabas Por la parte Donde está el Subway En la mera entrada Tenían como un pasillo Como un pasillo Como una casita Del terror Que hizo Walmart Entonces Ahí tenían como disfraces Decoraciones De Halloween En fin Entonces Nosotros hicimos El súper Muy normal Creo que cada Día iba por su lado Porque también Aprovechamos Para hacer nuestro súper Y ya cuando Nos vinimos a juntar Pues ven que en el Walmart Se escuchan Pues las bocinitas Pues que hay música ¿No? O sea Estaban poniendo música Pues ambiental Y Pasó Creo que al final Ya nos regresamos A la casa A hacernos de comer Simplemente Todos fuimos a comer A Subway Y Estábamos Como en el Subway Y en eso Empezamos a escuchar Como unos gritos Como unos gritos De una mujer Dijimos Nadie se nos hizo Rara en el momento Porque como Todo era temática De terror Todo Pues había hasta Un pasillito Que le dijo Que era como Una casa de terror Y pues Lo primero que pensamos Fue Bueno pues a lo mejor Es una ambientación De la casita de terror Que como estaba pegada Al Subway Pues ahí vino De ahí se escuchó Para Pues porque está Ad hoc ¿No? A la época En la que se estaba En el momento De Halloween Además era el día Era el 31 de octubre Que tengan claro Que ya era de noche Entonces Estábamos nosotros Cenando en el Subway Y ya eran como Las siete y media Casi ocho de la noche Entonces pues Ya decidimos Irnos Y Mi mamá y yo Fuimos pues Las primeras En irnos Ir a pagar Para Este Ya irnos Y el momento En que nosotras Salimos Del Walmart Y ya íbamos Para el coche Y para esto El coche Lo dejamos Por la parte Donde está Sam's Y ahí está oscuro Entonces Ya fuimos Íbamos con el carrito Nada más Mi mamá y yo Y en eso Empezamos a escuchar Unos gritos Pero ya estábamos En el estacionamiento Estábamos Fuera del Walmart Y empezamos A escuchar Un grito ligero Como un Ah Así tantito Y pero Lo impresionante Es que Cada momento Cada segundo Que pasaba El grito Se hacía Más fuerte Y el grito De una mujer Como que El grito Lo arrastraba el viento Empezaba así Ah Y luego Terrorífico O sea Parecía que Le estaban Matando A la señora No voy a representar El grito Porque es de noche Y está mi familia Pero se escuchaba Un grito Como se los acabo De hacer Pero cada vez Iba aumentando El volumen Y cada vez Iba aumentando La intensidad Del dolor Del dolor Que se escuchaba Y que transmitía A la persona Que estaba gritando Mi mamá Y yo Ella me dijo ¿Escuchaste? Le dije Si escuché ¿Qué fue? Fue alguien Que tal vez Iba corriendo Porque no Era como que Alguien estaba gritando Ahí el oído Sino que se escuchaba Que el grito Se lo llevaba Como el viento Como si fuera No sé Ajá Como que el grito Se lo llevaba El viento Pero lo raro Es que cada vez Se aumentaba Y de ahí Empezó a disminuir Cada vez Que como Como que hubo Un aumento Que iba lejos Llegó hasta donde Estábamos Nosotras Que se escuchó Más fuerte Y de ahí Se retiró Y ya se dejó De escuchar Entonces Mamá y yo Nos quedamos De a seis Raro Y se lo contamos A mis tías A la pareja Que también Iba con nosotros Y pues ellos Dentro del Walmart No escucharon nada Y ya me acordé Porque nada más Mi mamá ya estábamos ahí Porque el coche Que llevábamos Era el de mi mamá Entonces Ella iba por el coche Para acercarse a la entrada Y que todos subieran las cosas Y ya irnos En vez de ir cargando Por las cosas Ir al coche Y luego irnos O sea Evitarse una cargada De cosas Entonces Y Eso fue lo que pasó Pero Ahí no acaba La historia Pasó Normal Y Nos Qué habíamos pensado De ello Que a lo mejor Era Que en el estacionamiento Tenían una bocina O tenían bocinitas Y a lo mejor Pusieron un audio De alguien gritando Porque era 31 de octubre Y quién sabe Y quién sabe Pues a lo mejor Y podía ser No lo creo Ahora que yo He ido al Walmart Es mi súper favorito Aquí publicidad Walmart Patrocínanos Me he fijado Me he fijado mucho En el estacionamiento Y no hay bocinas En el estacionamiento Entonces Ese sonido Tampoco pudo haber salido De la tienda Porque ¿Cómo controlas Un sonido así? A menos que haya sido Alguien De la calle Pero Es muy difícil Porque ese tipo De sonido No Puede ser Por la intensidad Y luego La ligera Lo tan bajito Que se escucha Entonces Bueno El punto es que Ahí no toda la historia Resulta Que Justamente El 31 de octubre Pero Ahora del 2015 Mi mamá y yo Habíamos decidido Ir al cine Pero al cine De Chedrao y Brisas El Cinépolis Entonces Fuimos Fuimos a ver una película Todo muy normal Todo muy tranquilo Entonces Ya cuando salíamos Del cine Estábamos a la altura Donde está Otra vez Subway Yo creo que aquí El único factor común Es Subway Porque siempre Está el mugre Subway Entonces Bueno Estábamos como Por la altura De Subway Más que nada Por al lado De Subway Está esta tienda De ropa Que es Mirel Y hay como Una isla Donde venden Cosas de anime Ahí adentro Del Chedrao y Brisas Estábamos por esa zona Y otra vez Empezamos A escuchar Lo mismo Ya Era el segundo año Seguidito Que se escuchaba Exactamente Igual Era la voz De una mujer Gritando Que esta vez Escuchamos La voz A la bestia Ay no Ay ya Me ha asustado Es que Ay no Por andarle contando Cosas de terror Es que no No puedo No sé Esta mugre cámara No tiene la opción De enseñarles Lo que estoy viendo Cambiar la cámara Pero es que Con mi teléfono Este Es como Tiene como espejo En En la En la carcasa Vengo Enfrente la tele Y en eso Empecé a ver Una luz Súper rara Que iba por todo El cuarto Y dije Que chingados Es eso Y es el reflejo De la tele Con la carcasa No, no, no Yo aquí Pasando Angustias Por contarles Mis historias Al bolobancas Pero bueno Este Resulta que Estábamos Ahí En En el Mirel Cerca del Mirel Por la visita Donde les digo Y otra vez de nuevo Empezamos a escuchar La voz De la mujer Gritando Esta vez Salía como De la sala Del cine Y salía Otra vez Como Y luego Como que Se iba Como que Salía la voz Del cine De la entrada De los cines Y de ahí Se iba Como para Chedraui Y de ahí Como que Se dejaba de escuchar Súper raro Era exactamente El mismo Sonido Que habíamos Escuchado Casi a la misma Hora En año Justamente El año Pasado Y justamente Por esa misma Zona Y el Sudway Los Sudways Están Malditos Mamá y yo Pensamos Que a lo mejor Era un sonido Del cine Que a lo mejor Era un sonido Pues de la sala Del cine De alguna película De terror Pero la gente Que ha ido Al cine Ya ni siquiera A ese cine Pero se han ido A ese cine Mejor Ustedes ¿Se acuerdan Haber escuchado Algún sonido De la sala Del cine Que llegara Hasta la altura Donde está Mirel Donde está La tienda Nutriza Donde está El subway No se escucha Nada No se escucha De hecho Tú sales De los pasillos Del cine Y en los pasillos Es apenas Ligero Lo que se llega A escuchar Del sonido De las salas Del cine ¿Cómo se va A escuchar El grito De una mujer Que llega Hasta esas alturas Y que luego Desaparece Y que se va Y que se llega A escuchar Más bajito Después Entiendo Que también Hay estado Ahí el playtime Que era Una de También de juegos De estos jueguitos Ustedes lo conocen Vaya el playtime Ese Se escucha Pero pues Como ruido De música No tenía Nada de terror O alguna música Ahí media rara En algún Restaurante O local Pero ese Efecto de sonido Que se va Escuchando Se escucha Bajito Luego llega Hasta donde Estás tú Se escucha Muy fuerte Y luego va Disminuyendo Eso es Lo que No puedo Entender Mi mamá Y yo lo Escuchamos Dos años Seguidos La tercera Vez Igual Ya por Costumbre Y por tradición Volvimos a ir Al cine En el año 2016 Afortunadamente O desgraciadamente Ya no Escuchamos Nada Y de hecho El día que estoy Grabando esto Es 30 De octubre Digo 30 de diciembre Dije hace rato No 31 de octubre Fue cada vez Que se escucha Estos ruidos Mañana es 31 de octubre O en unas horas Y yo quisiera ir al cine O ir a un súper En la noche Para ver si lo llego A escuchar de nuevo Yo buscando Mis actividades Paranormales No sé No sé si alguno De ustedes Ha escuchado Algo similar No decía Nada La voz Era simplemente Un grito Pero que haya Pasado una vez Es curioso Pero que haya Sucedido Dos veces La misma fecha Por la misma Zona Eso Ya es Raro No sé Qué decir No sé Qué pensar Al respecto También Reflexionándolo Mi mamá Y yo Quedamos En que tal vez Era Pues que por Esa zona De hecho Por esa zona Esa zona norte Donde está Walmart Por donde está Chedraui Hay una callecita Que no está Pavimentada Que se llama Camino Real Y yo no sé Qué tan verdad Sea esto Pero según Mi mamá Decía Que es que Se llama Camino Real Porque por ese Camino Caminó Hernán Cortés Y tiene sentido O sea Tiene un poco De sentido Si ustedes ven La ubicación Está cerca La playa Está cerca Palaya Norte O sea Todo si tú Pasas todo esto Está el mar Y antes Pues estaba el mar Como más Más para acá Pues Donde actualmente Hay tierra Pues era mar Entonces Mi mamá decía Que por ahí Camino Hernán Cortés Y que Pues en su llegada Tal vez mató A mucha gente Y alguno de estas Almas En pena Son las que están Gritando En la noche En todo caso Sería 2 de noviembre No A cambio En White Sea Cat Los salen En Halloween Pero Eso es muy raro No Sé si creerlo A mi mamá O sea A mi mamá Esa es su teoría Esa es su teoría Ella lo que experimentó Lo que ella cree Que fue Yo no sé Qué es Quién sabe Pero esperemos En Dios Que esa mujer Que grita Cada año Ya que descansó En paz Y ya no tenga La necesidad De estar gritando Y bueno Ni modo Experiencias Muy feas Curiosas Que Pues en el momento Igual Mi mamá Una persona ya mayor Y yo todavía Muy pequeña Pues nadie Traía teléfonos Para grabarlo Ahora Si yo lo primero Que escucho Lo grabo Vaya Pero No Y bueno Si alguno Siente una experiencia Similar Por favor Cuéntanosla Si alguien Escucha estos gritos Si alguien Estuvo Igual 31 de Octubre Escuchó ruidos raros Gritos de raros Escríbanos en los comentarios Mándenle un mensaje Que no Quiero ser la única Que le haya pasado Cosas raras Así que Pues esta es La segunda historia Y ya Por último Ya la última Historia La tercera Que yo recuerdo Más Que no sé Si tan Sea de terror O qué Pero Es algo que también Me pasó personalmente Esto sucedió A raíz de que Mi mamá falleció Mi mamá falleció El 12 de diciembre Y el 13 de diciembre Ya lo habíamos enterrado Ya lo habíamos enterrado Pues me voy a saltar Todo lo trágico Porque pues eso no es Terror Eso ya es trágico Lo curioso Es Que el 13 de diciembre Pues yo Pues de No A ver El 12 de diciembre Mi mamá falleció Se enterró Mi mamá El 13 de diciembre En la tarde Y de 13 para 14 Pues ya estábamos En nuestra casa Pues yo de 13 para 14 De diciembre Y yo no podía dormir mucho Porque Pues Ya saben Uno cómo se siente Yo me sentía triste Y no dejaba de pensar Mi mamá Y hasta Me daba cosita Dormirme El punto es que No podía conciliar el sueño Entonces Pues Como que dormí Dos horas O tres horas Porque Casi todo La noche Me la pasé Pues despierta No podía dormir Y En la mañana Del día 14 Sucedió algo Muy raro Durante todo el día Recuerdo que Ese día Yo Pues El día 12 de diciembre Que mi mamá fallece Y estábamos Nosotros en el funeral Yo me puse Un perfume De la marca Toast De los ositos Y que se llamaba Rosa Y volía a rosas Volía a rosas naturales Y que ese perfume Era de mi mamá Pero pues yo Me lo puse ese día Pues en honor a ella Y sucedió O sea Pero de ahí El día 12 de diciembre Yo me bañé Me bañé bien 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 Igual el 14 Me bañé Pero ya no me puse Pero ya no me puse Nada de perfume Nada Simplemente me había bañado Y punto A lo que voy Es que el 14 De diciembre Yo Desde el Primer instante Que yo me levanté Yo tenía Aquí pegado Como si tuviera Un papel aquí Como si tuviera Una rosa Perfumada En la nariz Todo el día Te entuve Estuve oliendo El olor A rosas Ese día En la casa Solamente estaba Mi hermano mayor Y mi prima Berenice Que había venido A visitarme Pues para saber Como estaba Pues yo Como Desde el primer instante Yo dije Bueno A lo mejor Y no sé Con tanta cosa Pues no me bañé Bien Y punto Me volví a bañar Me Me refrié bien El cuello Porque tenía Muy fuerte El olor A perfume De ese perfume En particular Y Ya O sea Me metí Al cuarto Me vestí Y aún Se había teniendo El bendito Olor A rosas Aquí En la nariz Pues algo Y le digo A mi prima Le digo Oye Vueleme No hueles A rosas Porque yo siento Yo sigo Oliendo el perfume Me dice No No hueles A nada Me dice Ni siquiera Hueles a shampoo Ni a cremita Ni a nada No hueles Nada Y dije Bueno Fui con mi hermano Que estaba también En la casa Y dije Oye Tú estás Oliéndome Algo O huelo A perfume A algo A flores Me dice Que no Que no Yo no Estaba oliendo Nada Y bueno Este Pasó Y Llegó tan fuerte El olor Y a mí Me empezaba A doler la cabeza Pues cuando Estás oliendo Perfumes No sé Si han visto Ustedes Cuando Pues en las tiendas Departamentales Cuando estás Oliendo Muchos perfumes Para comprarte Uno Llega un momento En que te duele La cabeza Y te tienen que dar A oler café Y ya luego Puedes continuar Oliendo los perfumes Bueno A mí me sucedió Lo mismo Yo Llegó un momento En que ya no Aguantaba El olor A perfume Y Empezó A doler la cabeza Entonces Yo me acuerdo De una clase De química Que estuve En la secundaria Que la maestra Decía No es que Cuando te quedan Los oleres Luego en los vellitos Del nariz Te quedan Como las partículas Del olor Y eso es lo que Estás oliendo Entonces dije Bueno pues Metí un hisopo Con agua Con lo que sea Me metí en la nariz Me llevaba hasta Por acá Esa cosa Me lavé La nariz Me estaba yo Talle y talle Porque yo ya no Aguantaba El olor A rosas Y un olor Muy muy intenso Pasó Y yo fui a unas clases De la iglesia En la tarde Y yo Estaba desvelada Estaba con un dolor De cabeza Y luego con un dolor A rosas De la nariz Inexplicable Que en ningún momento Se me fue A quitar Me quedé dormida En la clase Esa de la iglesia Y me regañaron Que porque Estaba dormida Que yo no creí en Dios Prácticamente Y que nunca Ponía atención Bueno pues Yo simplemente Casi casi en ese momento Agarraba Me iba Y ya A chingar a su madre En la iglesia Pero no O sea Simplemente O sea Me quedé callada En fin Eso no tiene nada Que ver con la historia Recuerdo que Mi hermano mayor Fue a buscarme Para que no me regresara Sola Entonces Ya fue por mí Y yo le volví a decir Es que no hueles a rosas Es que yo huelo Estoy oliendo mucho a rosas Es que porque estoy Oliendo a rosas Y me dijo Que no Que él no estaba oliendo nada O sea Que nadie olía a nada Punto es Para no hacerles Tanto cuento largo Que llegó la noche Yo me tomé Unas pastillas Antinflamatorios Este Paracetamol Todo Porque yo no dejaba Oler a las rosas Y en particular Ese olor a rosas Y ya pues Yo ya estaba muy cansada Ese día me fui a dormir Temprano Como a las seis Seis y media De la tarde Me fui a dormir Y creo que me dormí Casi todo el día Hasta el otro día Porque pues Estaba yo muy cansada De lo que había sucedido Desde el doce de diciembre Y todavía en las noches No había podido dormir bien Porque tenía como Pesadillas O más que nada miedo Por lo que Pues ya estaba chiquita ¿No? Mi mamá había fallecido Y tenía miedo Casi no podía dormir Entonces ese día pues Obligatoriamente Me quedé dormida Por el olor a rosas Que no Que me molestó todo el día Era ya muy molesto Para mí Porque era muy intenso Ya cuando me levanto Al día siguiente El día 15 de diciembre El olor desapareció Ya no olí nada No había nada Y eso fue lo que a mí me sucedió Muy raro Investí en internet Igual no sé Qué tan real sea esto Pero según encontré Un blog Que decía Que cuando un familiar fallece O una persona Conocida fallece Puedes oler Tres cosas La primera es Que si hueles a rosas Significa Y decía A ver si encuentro La captura de pantalla Por ahí De esa página 10 de blog Si todavía existe Decía que si olías a rosas Era porque tu familiar Se había ido al cielo Y quería comunicarte Que estaba descansando En paz Si olías a jazmín Si olías un olor a jazmín Es porque tu familiar Estaba bien Pero no estaba en el cielo Creo que estaba cuidándote O estaba en la tierra O algo así Y si olías a basura Si olías un olor desagradable Es porque tu familiar Se había ido al infierno Punto Igual Nunca sabremos Si esto es real o no Pero De que es real Que yo olí a rosas Después de que mi mamá Falleció No el de aquí ya falleció Sino después de que la enterramos Ya cuando Estábamos tratando De incorporarnos A la vida normal Sin ella Solamente ese día He olido eso Según Mis hermanos Bueno Manuel creo que no me ha dicho nada Pero Oscar sí Me ha dicho que Si ha llegado a oler Cierto olor a rosas A veces O Solamente dos veces Lo ha llegado a oler Si fue mi mamá O no Bueno yo estoy casi Pues quiero creer Que fue mi mamá Eh Quien me dejó Ese olor a rosas Todo el día Para tratarme de decir Que ella estaba bien O que yo me sintiera tranquila Si alguien ha sucedido esto Pues también hágalo saber Que no estoy sola Y fue un día muy curioso Le digo No es este error Pero pues si es paranormal Más o menos Y pues como del más allá Algo raro En fin Pues quería compartirlo Con ustedes Y Y bueno Esperemos que Y si encuentro La captura de pantalla De este vlog Se los voy a compartir Para que ustedes lo vean Bueno pues Esa es la Otra historia Hola Soy la becaria Pues Número dos Me llamo Alejandra Pues A mi poco Me conocen Vivo en Catamaco Y pues le voy a contar Un poco de mi experiencia Que he tenido Historias que pues Me han sucedido Desde pues Muy pequeña Eh Comenzamos desde Que pues Era una niña De Que será Tres años Yo creo Eh Mi mamá Por lo que me ha contado Es que De chiquita yo agarraba Y le pedía Dulces O cualquier golosina Para otros niños O al menos Yo le decía Que eran unos niños Lo que no sabía Es que pues Yo se las pedía Pues a medianoche O a las Dos de la mañana A la hora que yo me levantaba Y pues Le señalaba siempre Pues debajo de la cama Entonces mi mamá Lógicamente Pues se espantaba Me levantaba Y pues nos dábamos la vuelta ¿No? Y así quedaba el asunto Esa fue Una de las experiencias De niña De ahí fui creciendo Mi mamá Pues se embarazó Eh Durante ese embarazo Este Junto con una amiga La incitaron pues A jugar Lo que es el Willy No sé si lo conozcan Eh Bueno al menos allá Fue con tijeras El Willy Lo jugaron con tijeras El Willy Consiste en que Por ejemplo Utilizan unas tijeras Y empiezan A Una persona Se pone enfrente Y Enfrente a frente Las dos Y ponen unas tijeras abiertas Y preguntan Si O no Esto también se hace Lo también Con los lápices Se junta La La goma Me parece Que goma Con goma Y la punta Con Con la otra punta Son tres lápices En general Y si preguntaban Por ejemplo No sé Eh Alguien está aquí Ya sea que Se hiciera Se cerraran Estos dos lápices Y eso era Me parece que un sí Y si se abriera Si se abren Era un no Entonces Pues Lo mismo pasaba Con las tijeras Me parece que Se abrían O se cerraban Conforme a la respuesta Estaba Estaba entre Mi mamá Mi abuelita Y pues ya Su amiga ¿No? Nada más que Pues mi abuelita Al final se arrepintió No quiso jugarlo Y pues dejó A estas dos Y pues lo jugaron Y pues la respuesta Había sido un sí Y pues eso se dieron Cosas extrañas Al amigo Pues no le pasó nada Pero pues a mi mamá A partir de ahí En su casa Empezó como que Eh Caerle cositas Piedras En el techo Eh Se escuchaba Como pisaban Arriba Como si alguien Caminara ¿No? A medianoche Le tocaban la puerta Justo cuando Daban las doce De la noche Eran hasta eso Puntuales Este Les tocaban la puerta Y un día pues Mi mamá quiso saber Qué es lo que Estaba pasando Qué era Entonces lo esperó A esa hora Y precisamente ese día No pasó Absolutamente nada Volvió Eh Todo normal Hasta que Regresó Según ella Creo Piensa que era Un perro grande Negro Por lo que me dio Alcanzó a ver Detrás de la ventana Eh Y se escuchaba El golpeteo De su cola En la puerta Pasaron El tiempo Y lo que hicieron Fue que Bendicieron Esa casa La bendicieron Y también Sí creo que Me dio afecto Un poco Dentro Sobre todo Por el embarazo De mi mamá Creo que Creo que por eso A la otra muchacha Pues no le afectó En lo absoluto Nos mudamos A otra Casa Pues Según Ya eso Esas historias O lo que Ya habíamos Pasado anteriormente Lo habíamos Se supone Que dejado atrás Hasta que Llegamos a Esta nueva casa Las Todos Lo sentíamos Eh Como que Una presencia Eh Entrabas Y se sentía Como que Alguien te estaba Observando El baño Ese Definitivamente Era una zona Muy oscura Que cuando Entrabas Pues Querías Prender Rápidamente La luz Porque Te sentías Como que Sofocada Observada Por alguien Entonces Era así como De ir al baño Prender la luz Y Y a lo que Ibas A bañarte O a lo que sea Y salir Corriendo otra vez Porque se sentía Pues Feo ¿No? Eh En unas ocasiones Una hermana Me comentó Después Que pues Si alcanzó A ver Como que A una mano Ya no nos dijo más Este No nos quiso decir Otra cosa Ella Anduvo después Como si nada Yo Al poco tiempo Igual Eh A la hora De que yo En la madrugada Me quise levantar Yo al baño Salí del cuarto Y este La mesa Había una mecedora Justo enfrente De la puerta Era una de las Que son así Tejidas Eh De fierro Eh Y la vi O sea Meciéndose O sea No había aire Nadie Se había levantado A esa hora Era una mecedora De un niño Prácticamente O sea Y mis hermanas Pues ya estaban dormidas Me levanto La veo Que se está meciendo Suavemente Como si alguien Estuviera ahí Y me regresé Rápidamente al cuarto Y me acosté En eso pues Al final Creo que Mis hermanos Se despertaron Mi papá Escuchó Creo que Los gritos O no sé No recuerdo bien Fue hacia nosotras Y pues ya nos Nos contó Que pues en esa casa También Había ciertas Eh Situaciones Que habían vivido También Sus hermanos De él Eh Como escuchar Niños En el patio Que estaban llorando Riendo Eh Igual Las mecedoras Así se habían Se han estado Moviendo Desde Tiempo atrás Eh No sé Por qué Se desencadenó En ese momento Porque pues Ya tenía Ya teníamos rato Ahí viviendo No sé Qué pasó Pero pues Al final Igual hicimos Como si No pasara nada Y Y pues Lo dejamos ahí De ahí Pues ellos Se volvieron a mudar Se pasaron A otra Otra casa Yo pues Yo Me salí De casa De mis papás Hace un tiempo Y este Y pues Ya nada más Lo que hacía Era Irlos a visitar De vez en cuando En una de esas visitas Pues yo creo Que nos Estaban siguiendo Esas cosas O no sé Lo traímos Con nosotros Porque Ni por qué Nos mudábamos O sea O no sé Si realmente Es como dicen ahí Que Catemaco Es una ciudad De brujos O no sé Nos mudamos A esta Nueva casa Donde La parte de atrás Pues es puro Son puros árboles O sea No habita Nadie En la parte De al lado Igual O sea Está desierto Solamente En el lado derecho Había Una casita chiquita En donde Pocas veces Había sido habitada En una de esas Que yo llegué A visitarlos Pues recuerdo bien Que me había quedado Yo dormida En un sofá Cerca de la ventana Era una ventanal Grande Y me acuerdo Que pues no tenía V De cristal Y nada O sea Era un Nada más el puro cuadro Con una tela Y con una cortina De encaje ¿No? Entonces se transparentaba mucho Yo llegué muy cansada Esa vez Me quedé bien Dormida en el sofá Mi mamá me fue a hablar Y me dijo Oye Pásate a la cama Este Yo recuerdo Que le dije que no Que ahí estaba bien Que no había problema Total que al final Me quedé ahí Y A la madrugada Me levanté Siempre Estos Estos Sucesos Siempre me han estado pasando A esa hora Entonces Me levanté Escuché En En el lado de la ventana Escuché como pasó Un señor Como que Chiflando Pero un chiflido Tranquilo Como cuando uno va pasando así No sé Disfrutando de la caminata O no sé Lo escuché muy cerca Pero dije Bueno No pasa nada Y Dice Me agarré y me tapé Y dije No No es nada Este Dije Para esto Mi perra Pues estaba dentro de la casa Y pues yo dije Pues Los perros detectan Las cosas Dije No ha ladrado No pasa nada Y eso veo Que agarra a la perra Y empieza a ladrar Y mirando hacia la ventana Y dije No Pues yo agarré Y me fui directamente Al cuarto Y me quedé ahí Esa fue en una visita De ahí Pues me fui otra vez Regresé Y recuerdo que esta vez Me había quedado yo sola En mi casa Bueno En la casa de mi papá Me había quedado sola Con mi hermana Ellos habían salido Y pues Para esto Mi hermana Estaba chiquita Se quedó bien dormida Entonces la única Despierta Ahí Era yo Y se escuchó Como Alguien lloraba Nunca sope que era Nunca vi nada Se escuchaba cerca Este Parecía un animal Y eso fue lo que me dijeron Que era un perro Según que estaba llorando Pero pues Yo siento que no Que se escuchaba muy feo Es que la verdad No sé ni cómo describirlo Porque No era un Chillido Ni un aullido normal O sea Se escuchaba raro Y Todos los perros de la cuadra Empezaron a ladrar O sea Todos los perros De los vecinos Y todo eso Ladraban Y le ladraban A esa cosa No sé realmente Qué habrá sido Pues mis papás llegaron Y sí dicen Que medio escucharon Pero pues me dijeron No, no pasa nada Es un perro Y hasta ahí quedó Y yo le dije Pues es que Yo he escuchado Y los vecinos Han dicho Que pues ahí Existe O La llorona O algo así ¿No? Pero pues Mis papás insistieron En que pues No era nada Lo dejamos así Yo pues Sí, obviamente Sí me asusté Pero pues Me hice la valiente Y dije Bueno Agarré Volví a regresar Porque pues Yo siempre Visito mucho A mis papás Regresé Y ahora Con lo que me encuentro Es que por ejemplo El cuarto La puerta Solo es una cortina Entonces Se miraba Donde yo estaba acostada Se miraba Hacia la cocina Se miraba Todo oscuro Entonces a mí me dio Realmente Pues algo de miedo Para eso No, no El cuarto Sí tenía luz Sí recuerdo Que tenía luz Tenía Mis hermanas Siempre duermen Con una lámpara O unas lucecitas De navidad Entonces Se miraba Todo ese cuarto Estaba alumbrado Pero en la cocina Era el único Donde se miraba Oscuro Entonces yo sentía Como que algo Algo O alguien Me estaba observando Entonces Yo di Por hecho O no sé Me dieron ganas De voltearme Dije No quiero voltear No quiero ver Y se me hizo fácil Girarme Pero a la hora De girarme Me quedé Paralizada Totalmente No sé Si han escuchado Donde dicen Que se te sube El muerto Yo lo había Escuchado también Pero nunca me había pasado Hasta esa vez Que realmente Lo sentí Era Sofocante Era Este O sea Realmente se siente Muy muy feo Porque no puedes hablar No te puedes mover Este Yo no sé Rezar realmente Ya Tiene tiempo Que dejé de hacerlo Pero sí Agarré Y empecé a decir A ver Diosito Este Ya quiero Mover mi boca Ya quiero moverme Porque realmente Ni siquiera Me dejó Girarme Completamente O sea Quedé Como que Entresentada Y mirándose A la cama Yo sentía Que algo estaba Atrás de mí Nunca vi nada Y pues Gracias a Dios Hasta ahora No he visto nada Y este Al final de cuentas Pues ya Yo creo que demoré Como unos Tres minutos Yo creo que Lo máximo No recuerdo Muy bien Yo lo sentí Muchísimo más Tiempo Pero pues yo Me imagino Que fueron Como tres minutos De ahí Ya sé Ya no me tocó A mí vivirlo Pero pues Ya saben La vecina Le contó A mis papás Una vez Que pues Había pasado Algo con los vecinos Para eso Mi mamá En la noche La noche anterior Como a las doce De la noche Mi mamá Empezó a escuchar Que los vecinos Estaban rezando Y mi papá Escuchaba Como vomitaban Ahí los dos Estaban despiertos Y hasta el día siguiente Ya fue que se hablaron Y dijeron Oye ¿Tú escuchaste tal? Ah sí Pero yo escuché Que vomitaban No Pero yo escuché Que rezaban Entonces Estaban como Que indecisos No sé Porque ninguno Escuchó Lo del otro Entonces mi mamá Va a la tienda A comprar Normalmente Y empieza a ver Que los vecinos Que estaban al lado Empiezan a cambiarse Y pues Entre plática Y plática La vecina Empieza a decirles Que pues Ahí Pues Se estaban cambiando Porque en la noche Ellas Se querían Bueno Dijeron que el diablo Se quiso llevar a su hija A la más chiquita De las señoras De los vecinos Entonces empezaron Efectivamente A rezar Y tanto era el rezo Y tan Tan grande Era lo que estaban Haciendo ellos Que empezaban A vomitar Dicen que no se llevaron A la niña No se pudo Llevar a la niña Y es que Al final de cuentas Dicen que esa casa Realmente Es del diablo Por eso nadie la habita O sea Si la habitan Enseguida se salen Ningún vecino Se ha quedado ahí Por mucho tiempo Máximo Yo creo que han demorado Como un mes Y de ahí Se salen Esa casa Se ha rentado Se ha vendido Y así sucesivamente Pero Por lo regular Cuando está vacío O sea No O sea Se siente también Como que La sensación rara Luego también Empezaron a comentar Que pues aparte Han visto Los mismos vecinos A un señor Sin rostro Pero con un traje Alto él De traje oscuro Y de sombrero Que siempre Como mediodía Se iba A bañar En la parte De atrás De mi casa Entonces Nunca lo vimos Mi mamá nunca lo vio Yo creo que porque Nunca quisimos verlo O no sé Porque hasta eso O sea Uno mismo Llama A esas Esencias O personas Yo creo que si uno Trata de mantenerse Al margen Pues Como que no sucede Mucho No se mete mucho Contigo Y entonces Pues Todos los vecinos Afirmaron que lo vieron En alguna ocasión Mi familia Nunca lo vio Pero pues hasta la fecha Ahorita sigue así O sea Esa casa Sin rentar Vacía Y así Pero pues Mis papás Lógicamente Ahorita se salieron Igual De esa misma casa Se volvieron a mudar A otra Por lo mismo Hasta tenían agua bendita Una vez me comentaron Que compraron agua bendita O trajeron agua bendita Y de un bote Tanto así Pues la tenían Arriba en el refri O sea Nunca lo usaron Y un día agarraron La vieron Y ya el agua bendita Estaba hasta por acá Se empezó a consumir Poco a poco Esa fue otra Una anomalía Que pues también Percibieron Porque nadie La ocupaba Nadie la abrió Y pues Es ilógico Que se evapore Así de la nada Es agua O sea Es súper raro Pues yo siento Que esas son Las historias Que más Recuerdo Que me han pasado Y que yo he vivido Porque pues Otras me han contado O sea Hay cositas Que pues también He estado dejando Así como que Al azar Porque o sea Por ejemplo Se me ha olvidado Decir también Por ejemplo Cosas que se han movido Espejos que siguen Luego Rostros En una ocasión También vi Cómo se resplandeció Toda la noche Se volvió día En un Santiamén Me levanté Y de repente Todo era de día Me volteé hacia la ventana Y literal O sea No era una luz Era de día Me volvió a acostar Y así como vino Esa luz Así se fue Nunca voy a saber También qué fue Porque decían Que eran brujas Otros decían Que pues Algo Una Falla eléctrica Pero pues Obviamente eso Nada que ver Este Y situaciones Que pues Aparte de mí Pues han vivido Otros familiares Y no solamente En Catemaco O sea Han vivido En Puedo decir Que en otras partes En Coahuila En Coatzacoalcos O sea Siempre Son cosas Paranormales Las cosas paranormales Siempre van a suceder En todos lados Siempre Son Las cosas ¡Suscríbete al canal! 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 olía a tu mamá como a que huele a que huele tu mamá al corazón olvió a tu mamá es olor es el de ella es el de su hijo ok, va ¿flutor dónde estás? ¿sin flutor? mano 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 ya, mano déjalo 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 verde, verde ah ah déjalo, déjalo ah la noche del viernes 30 de octubre del 2020 fueron encontrados sin vida cuatro jóvenes youtubers en una colonia del norte de la ciudad de Veracruz las primeras investigaciones indican que organizaron un suicidio masivo incitado por un reto de internet la policía encontró los cadáveres colgados en la vivienda después de que los vecinos reportaran ruidos extraños en la madrugada las autoridades se presentaron minutos después para intentar reanimar a los jóvenes pero no se pudo hacer nada por ellos vecinos y un amigo cercano de ellos que se encontraban en el lugar comentan que no notaron nada raro días antes del suceso Día de la Carrera Día del clima crecí Día de la Carrera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!